Continuamos literalmente justo por donde lo dejamos Porque cargué antes del vídeo, ¿no? O sea que... Siempre... ¡Dios! Los vestidos antes eran más baratos, ¿eh? Mira cómo han cambiado ahí de fondo, oye El detalle Pero bueno ¡Ay Dios, es verdad! He puesto en el live stream Porque nos vamos a enfrentar a las tortugas Evidentemente hoy en el capítulo del Paper Mario He puesto Cobabunga Pero tenía que haber puesto de puta madre Que es literalmente... Ya me acaba de desmonetizar YouTube Pero eso me da igual Tampoco es que gané nada con YouTube En la película de los 90 Era de 1990, me parece justo, ¿no? En español tradujeron el Cobabunga Típico de las tortugas por de puta madre ¡De puta madre! Además me parece que lo decía Splinter Pero bueno O sea que era un... Así, joder Con las tortugas Seguro que Mario está herido Lo tradujeron tal cual Así con sus dos cojones De puta madre Todo el mundo está en prisión De fruta madre yo creo que no lo llegué a decir Seguramente utilizaría algún otro diminutivo No me acuerdo tampoco Para no llegar a decir la palabra Pues decir ostras en lugar de hostias O decir alguna cosa ahí seguro Pero... Y como... Me salió con la mía Pero... Pero... No sé Da igual Si todo sigue así Reino Champiñón se ha destruido Hay que hacer algo Si alguien me ayudara Mi querida Princesa Peach ¿Qué tal estás? A ver Que mola Porque la Princesa Peach está secuestrada Pero tampoco te creas que está muy secuestrada ¿Sabes? Estás en tu propio castillo La habitación está bien O sea Para estar secuestrada Podría verse o peor Esto es inútil Que esperes a Mario Querida Estamos en lo alto del cielo Muy muy alto Ni siquiera Mario puede llegar hasta aquí Pero si salta muy alto Has de saber Que mientras tenga esta varita estelar No hay nadie en todo el reino Champiñón Que pueda tocarme En el Super Mario RPG No fuimos literalmente Al Reino de las Nubes De hecho en el Mario 3 También fuimos al Reino de las Nubes Pero el Mario 3 Se supone que es como Una obra teatral Y es todo mentira Claro que el Paper Mario también Cuando peleamos Peleamos en un estadio Con gente mirándonos Creo que esto es toda una interpretación Esto mentira también Has de saber Que mientras tenga el bit estelar No hay nada En todo el champiñón Etcétera ¿Cuál es el poder De conocer deseos? Pues es mío ¿No es maravilloso? ¡Wa je je je! Imagina cómo debe estar La gente en tu reino Tus súbditos estarán muy tristes Porque sus deseos No se cumplen Tío, cómo molaría estar En un reino en el que Normalmente los deseos Sí que se cumplan ¿Sabes qué? Una dosis de realidad Tampoco le viene mal A los Toads Que se acostumbren Oh, es maravilloso Se lo merecen Para haber tratado tan mal Los Cuba todos estos años Cualquier cosa que quieras No tienes más que pedirme A la princesa Puedo conceder deseos Empieza pidiendo más deseos Esa siempre es la clave Evidentemente Solo te concederé Los deseos Que me gusten De todas formas Piensa en ello Ten cuidado Princesa Peach Disfruta de tu estancia Cuidado Ten cuidado Princesa No causes ningún problema Juajajejeje Decídete por una risa No vale usarlas todas Oh, por favor Ojalá alguien me ayudara Oh, por favor Haz algo tú también ¿Sabes? Pon de tu parte Nosotros ayudamos A quien no necesita ayuda ¿Eh? A los que se ayudan A sí mismos Estrella De repente Sigue siendo una estrella No sé qué esperaba Hola, princesa Peach Encantada de conocerla Me llamo Centella Pero si eres Eres un niño estrella ¿Verdad? ¿Cómo has llegado Hasta aquí? ¡Ah! ¿Este fue en el primer juego Que metieron estrellas Como su propia raza De personajes? ¿No en el Mario Galaxy? Claro que las siete estrellas También tienen bigote Y cara Pero son las siete estrellas Es como algo especial Y distinto Eres un niño estrella ¿Verdad? ¿Cómo has llegado Hasta aquí? Vine de refugio estelar Para concederle Un deseo Entonces la varita ¿Para qué sirve? Nuestro trabajo Es conceder deseos Eres un niño Oh, ¿has venido Porque deseé Que alguien me ayudara? Sí, por supuesto Oh, eso es genial Muchas gracias por venir Este es mi deseo Recupera ahora mismo La varita estelar Que tiene Bowser ¿Vale? ¿Crees que podrás hacerlo? De nuevo El deseo es pedir más deseos Por si acaso cuela Eh, lo siento Eso es demasiado Para una estrella novata Como yo Puede que una de las Honorables estrellas De refugio estelar Pueda concederle Un deseo como ese Lo siento mucho Por favor Pídame algo fácil Que pueda hacer Una estrella pequeña Hazme un sándwich Un sándwich Un sándwich De queso fundido ¿Entonces puedes Sacarme de aquí? Han capturado Todos los habitantes De mi castillo Y tengo que salvarlos Lo antes posible Oh, lo siento Me temo que tampoco Puedo concederle Ese deseo La verdad es que Solo llevo un día En el cielo Por lo que todavía No puedo conceder Grandes deseos Si fuera una mejor estrella Quizá podría ayudarla Está bien No estés triste Centella Mario harás algo Para salvarnos a todos Ante la duda Que lo haga el italiano Seguro que ya está En camino Oh, Centella ¿Crees que podrás Encontrar a Mario? Le quiero dar esto A con... ¿Eh? Bonito colgante Es una estrella Suerte, ¿verdad? Aquí todo el mundo Tiene estrellas, macho Y en el Mario Era súper complicado De conseguir En el de verdad, digo Vale, Lore Princesa Peach Volar el grino champiñón Lo más rápido que pueda Oh, espera Centella Espera un momento ¿Puedes decirle? Dile a Mario ¿Qué? Que estoy bien Y que no se preocupe ¿Vale? ¿Se lo podéis decir? Por supuesto Le contaré Lo que me ha dicho Se lo aseguro No desespere Volveré pronto Manténgase a salvo Hasta que regrese A ver Sabemos que la princesa Va a estar bien Eso nunca ha estado en duda Creo que es canónico No, o sea No es cosa que se hayan inventado Luego en la película Lo de que Bowser Quiere casarse Con la princesa O sea Casarse con un cadáver Es complicado Pero a lo mejor En algún estado De Estados Unidos Te dejan Yo solo lo digo Nuestra preocupación No era esa Sabemos que está bien Lo que no sabemos Es dónde En Las Vegas Seguro Ya verás Mario ¿Dónde estás? Estamos Aquí Ah, es verdad Sí, fuimos a la cosa Esa estelar Definitivamente me acuerdo De las cosas que hice El otro día Uy Ah Y fuimos a hablar Con la gente Esa Que te adivina El futuro Pero en realidad No te adivina el futuro Sino que le intercambiamos Piezas estelares Y conseguimos medallas O cosas así Que no sé si me las he equipado Por cierto O conseguimos medalas Necesitamos más puntos De medalla Para empezar Seguro Más monedas Es más mejor Aunque seguro Que no las vamos a gastar Pero bueno Y hacer que el enemigo falle También me gusta Aparte soniditos tontunos Eh, esto lo lleguemos a equipar ¿Verdad? Sí Tenemos que mirar Por lo visto Creo que dijo la gente Que es cuando hacemos El ataque del martillo Cambia el sonido Luego cuando hagamos un combate Aún me fijaré ¡Ay! Oh, perdón, perdón Tengo mucha prisa Oh, no eres Eres Mario, ¿verdad? Gracias a las estrellas Te encontré ¿Qué tal estás? Soy Centella La princesa Peach Me ha pedido Que te trajera algo Ah, sí Aquí está Aquí es esto Cógelo ¿De dónde lo has sacado? ¿Queremos tocarlo? Solgante con forma de sea Permite usar como ¡Ah! Esto lo comentamos El otro día Que no tenemos todavía Lo de hacer los ataques Justo a tiempo Y todo eso Eso es Es que me lo acaban de dar Ahora Digo, en algún momento Me tutorializarán Para que lo pueda hacer Pero no Necesitamos un objeto Para poderlo hacer Mario Te has olvidado de las cosas Desde el Mario RPG Igual que olvidaste Ajeno, ¿eh? Desgraciado ¿Cómo es esto? Ahora que van a hacer El remake del Mario RPG A ver La teoría Aunque nunca había Confirmación por parte De Nintendo Obviamente Porque nunca dicen Las cosas Es que como el juego El Mario RPG El Super Mario RPG Es Propiedad de Square y de Nintendo Porque hicieron el juego Los de Square Realmente Square es off Antes de ser Square Enix Que a lo mejor Había algún problema Con los derechos De Geno y Malo Pero Si van a hacer El remake Digo yo Que habrán Se habrán asegurado De coger los derechos De Geno Aparte Geno Apareciera uno De los Mario y Luigi Me parece Creo que eran el Mario y Luigi Compañeros en el tiempo En una maquinita Por ahí Había una estatua De Geno O algo así O sea que La cosa es ¿Por qué no está Geno En el Smash? Es a donde quiero llegar Con todo esto Pero bueno ¿Qué Paper Mario es? Paper Mario Mira Ahora estamos en el pasado Ahora estamos en el futuro Uy Pero es el Paper Mario original Ahora que la tienes Puede usar los comandos de acción Puedo explicarte en un momento Que es un comando de acción Adelante Pero es darle al botón En el momento justo Que en dios Siempre le doy al botón Aunque no pudiera hacerlo todavía Por la costumbre Vale Déjame explicarte Muchas horas Al Mario RPG Déjame ver Espera tú El que está detrás de Mario ¿Te importaría ayudarme a enseñar algo? Yo Mi nombre es Goombario Si tú lo dices Por supuesto que te ayudaré Bien Mario y Goombario Comencemos Primero Mario Mata a ese Goomba Ok Elige el comando de salto Y decide A qué enemigo quieres atacar No La animación De la estrella Enfada No lo recordaba Que era una cosa Que existía Cuando elijas el enemigo La explicación Del comando de acción Aparecerá Ah es verdad Te lo ponen incluso ahí arriba No me acordaba Que te lo chivaban Además ahí El momento Ahora Justo antes de golpear al enemigo Ya le estaba dando Pulsa exactamente En ese momento Cuando aparezca Bien Que realiza Que has utilizado El comando de acción Correctamente Cuando lo logres Incrementar la cantidad De daño ¿Qué haces? Vale Goombario Intenta atacar a Mario Vale Aquí viene Mario ¡Ahora! Pulsaba justo Sí, sí, sí Repites más que la Ah, era cubrirme Pensaba que era hacer El ataque bien con él Si has conseguido El comando de acción Con éxito Esto es reducir La cantidad de daño Que recibes A menudo tendrás Que emplear técnicas Diferentes Para usar los comandos De acción Depende de cada ataque No te preocupes Que te lo van a explicar Todos Intenta atacar Con el martillo Cuando elijas El enemigo Esto por lo menos Es diferente Al Mario RPG El comando Es ligeramente Distinto Cuando elijas Al enemigo Que vas a atacar Mueve el stick De control Hacia la izquierda Etc Se ilumina Cuando tu poder Está al máximo En ese momento Debes soltarlo Esto es Completamente Legal de Nintendo No veo Que por qué No debería ser Legal de Nintendo Todo esto Muy bien Se ha utilizado El comando de acción Con éxito Bien Mario ¿Entiendes Cómo funcionan Los comandos de acción? No Practica un poco Espérate No hace falta Gracias Tenemos kilómetros De Mario RPG Y Marios Múltiples RPGs Ese es nuestro Mario Aprendes muy rápido Bien Creo que eso es todo Lo que puedo enseñarte Cuando hayas comprendido Cómo usar los comandos de acción Adecuadamente Serás más poderoso Estupendo Ahora serás mucho más duro En combate Muy bien Ah Adiós Pero tú no eres El de siempre Bueno Si eres el de siempre Que es lo raro ¿Qué? No puede ser ¿Me estás siguiendo? ¿Qué? ¿Qué niño Estella más tonto? Sabía que si te seguía Encontraría a Mario Si derroto ahora a Mario Seré famoso Se lo diré a Kamikupa Me colmará de alabanzas Y me dará un ascenso Allá voy Buena entrada al combate Ahora tenemos Uy Mi salto potente Además también Podrá hacer más todavía ¿No? Gastemos las flores Que para eso están Además Compramos más Ay Dios No te mueras Por favor Dime La descripción Quiero ver la descripción De todos los enemigos Porque es una cosa Tontuna y mola Es un Magikupa Los Magikupas Usan varitas mágicas Puntos máximos de vida 8 Poder de ataque 3 Uuu Olala Los ataques mágicos No son ninguna broma Mario Hay que tomarse Estos tipos Muy en serio Me he cubierto Como el ojete Absolutamente Te podemos quitar Dos de vida Con cada personaje ¿No? Deberías morirte Si hago bien el ataque He hecho el ataque Como el culo De nuevo No se ha visto Estoy dando muy pronto Ahora El ataque viene tan lento Que lo doy súper pronto No pasa nada Seguro que me curan Después de esto Dios que mal Estoy haciendo ataques Justo a tiempo Tengo que pillarles el toque Ahora Vale Ok Poco a poco No me he cubierto De nada Me he cubierto De gloria Ataca con los símbolos De Playstation Sí, pero eso De toda la vida Todo el mundo sabe Que los Mayukupas Son de la competencia Bien hecho Mario Es tan fuerte Como dicen Sé que serás capaz De derrotar a Bowser Voy a regresar Al lado de la princesa Peach No soy tan fuerte Como para ayudarla Pero al menos Le puedo decir Que estás bien Bien Mario Luego nos vemos Pues eso Que vamos a tener escenas Con la princesa Peach Que mira Siempre es un detallico Eh... Ya has vuelto Ok Se me olvidó Darte el mensaje De la princesa Peach Estoy bien Así que no te preocupes Por mí Eso es lo que me dijo Creo que se siente Muy sola De todos modos Sabéis lo que pueda Para ayudaros a ambos Pero por favor Sé valiente Debes salvar A la princesa Peach Ahí va De vuelta al castillo de Bowser Qué tipo más valiente Muy bien Mario Manos a la obra Y tú A dónde crees que vamos A ir nosotros Pues arreando Un Magikupa aleatorio Me ha dejado con 4 de vida Seguro que podemos Con Bowser ya A por él Oye por cierto Toad ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Porque Nos hemos Hemos quedado sin objetivo No Mario Merlón te estaba buscando Vive en la casa Esa del tejado giratorio Me ha pedido que te diga Que vayas a verle a su casa Mientras no me cobre Estaba a punto de ir a buscarte Pero ya Estás aquí Es muy raro que Merlón Llame a alguien a su casa Es un poquito excéntrico Incluso cuando tiene visitas Es raro que salga de casa Vale, vale Sí, no Sí voy Además este es el tío Que te chiva Literalmente Si no recuerdo mal A dónde tienes que ir Así que Merlón no está A ver un momento Si alguien lo está gritando Es que hay alguien ¿Por qué sigue llamado? Te he dicho que está afuera Buenos efectos de papel ¿Por qué hay alguien Durmiendo Enfrente de mi casa? Está muy mal Está muy mal La especulación Con el terreno ¿Y tú has visto Lo que han hecho Al castillo de Peach? Si en el castillo de Peach Está a salvo Encontrar una vivienda En esta economía Cada uno se tiene que buscar Lo que puede Me temo Espera un segundo Esa cara me resulta Familia Para un pobre trabajador Italo o americano La cosa está muy mal Oh, quizás No, sí Sí que lo es Eres Mario Estaba esperando Deberías haber venido antes Bueno, ya que estás aquí Entra He venido antes ¿Por dónde empiezo? Me llamo Merlón Soy un hechicero Y mira que bigota Coye Ah, ¿sabes qué? Me gusta más El bigote nuevo No sé qué opináis De las texturas A mí me gustan Las texturas nuevas La verdad Hay gente que prefiere Sin el borde de papel En Patreon En el enlace que he puesto Que pongo en Youtube No en Twitch Pero bueno En Youtube Cuando lo vuelvo a resubir Hay un Enlace al canal Del creador Del pad de texturas Ahí tiene como Instalar el pad de texturas Y tiene enlace a su Patreon Y a sus movidas Pero me temo que la textura Sin bordes blancos Y que creo que a lo mejor Es un poquitín Más fiel Incluso a los gráficos Originales Para quien lo prefiera Eso solamente está Por Patreon Que yo haya visto Pero a mí es que me gustan Más estas Pero bueno El bigote mola Es lo que quiero decir Soy un hechicero Que no sé qué opinión Tendréis De si os gustan Los gráficos nuevos O preferir los originales A ver Ambos tienen su encanto Pero Es que la transformación nueva Y sin embargo Ya digo Sobre todo porque tiene mucha Porque está muy currado Es que no es el típico Pad de texturas Que hace la gente Pues he rescalado las texturas Con inteligencia artificial Y las he metido ahí a cholón O he puesto texturas De tierra He buscado una textura de tierra En Google al azar ¿Sabes? Y lo que sale Pues lo he cambiado Y no respetan El diseño original O por lo menos La visión estética del juego Esto sí Y es que lo más gordo Es que están todas Las texturas hechas a mano Todos los sprites Es un locurón Entonces La verdad es que Me gusta bastante Como queda Pero bueno Me hago Merlón Y tengo un bigotón Cuando estaba Leyendo las estrellas El otro día Se me apareció un oráculo A mí también se me apareció Una estrella Lo que descubrí Es muy importante Y te concierne Porque eres el prota Pero antes De que te lo cuente Hay otras cosas De las que deberemos hablar Es una historia muy larga Pero intentaré acortarla ¿Por dónde empiezo? Ay Dios Pues hoy no tenía muchísimo tiempo Para el live stream Pero bueno Cuenta Ocurrió en la antigüedad Uno de mis ancestros Estaba Encima estrella fugaz Y como era habitual Puntos suspensivos Pero un día ocurrió De pronto Un gran Apareció Y yo cara a cara Nos vamos a dormir Esto es como la abuela Del mejoras más Entonces el lejano Los piadosos Fue Me elevó Fue increíble Era muy joven Creía que Pero corazones Me está contando su vida De verdad creo ¿Esto es algún logro amoroso? Y entonces Así no describas Tampoco muchas cosas Porque dirías Que eras joven Pero solamente puedo verte Con el aspecto Que tienes ahora Con el bigote Y es raro Y pasaron tropeciendo Es para dormir Se lo sabía Sin embargo El Goombario Hoy está todo emocionado No se ha dormido No se ha perdido Ni palabra Y eso es lo que ocurrió ¡Eh! ¡Eh Mario! ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Oh así es Por lo menos Una de las cosas Que más me gusta Del Paper Mario Es que es como El Mario RPG Mario es muy expresivo Aunque no diga nada No llega a ser igual De expresivo Que en el Mario RPG En el que literalmente Se puede transformar En otros personajes Solamente haciendo mímica Pero casi A lo mejor se transforma Aquí también No me acuerdo Oh así es Esa es la razón Por la que puedo ayudarte Ajá Entendido Foyisque Si te pierdes Durante tu aventura Ven a verme Puedo predecir El camino que debes tomar Por poco dinero Ya Poco dinero Es demasiado dinero Así que no hay trato Ahora mismo Tu principal meta Es salvar a la princesa Peach Tan rápido como sea posible Ocho o diez capítulos Está hecho Mi visión O sea Capítulos de la historia Mi visión Dice que tu camino Te llevará primero A la gran fortaleza De los hermanos Koopa Entendido Vamos para allá Koaunga Más conocido como De puta madre Para alcanzar La fortaleza De los hermanos Koopa Díjete a este Al este Por el camino que hay Frente al hotel Toad ¿El castillo mira al norte? Sí, bueno Que tire para algún lado Y llegaremos a algún sitio Ok Uh, ¿sabes qué? Vamos a guardar Que luego me se olvida Que en esto no guarda O este Este A ver, estáis en medio Koopa Goombario A por ellos No querrás ir allí Es demasiado peligroso Ir a la fortaleza De los hermanos Koopa Podría ser un grave error Definitivamente no vayas Lo que es más Creo que no debería ser A pedir la ayuda A viejo Merlón Ya he ido Esas serían muy malas noticias Para nosotros Quiero decir Para ti Ni lo pienses Ay, Dios Sí que cambia el sonido Del martillo Lo odio Desequipar Mejor Oye, Merlón Que me están diciendo Estos que no puedo Entrar a su barrio Y yo No quiero A lo mejor Prejuzgar Pero A lo mejor Me apuñalan Eh, Mario ¿Quieres que te pliega El camino? ¿Cinco monedas? No, ni de Blast, tío ¿Me tomas el pelo? Siempre que pierdas El camino No, si yo Sé dónde tengo que ir Al este Siempre que el este Sea donde están Esos bichos Sí que es otra cosa Que no sea Leer la fortuna Sitúate a mi lado Para hablar conmigo Vale, vale ¡Otra vez! Unos estrenos Están bloqueando La zona este De la ciudad No puede ser Esto es ridículo Nunca veo Al guardia Si nunca ¿A dónde vamos a parar? El barrio Se ha ido a la mierda Tengo que llegar Al fondo de la cuestión Sígueme Voy a ver qué pasa Roba la bola Y luego se la revendemos A ver Dile cuatro cosas Merlón ¿Son estos los extraños Todas de los que me hablabas? A ver Extraños No debemos juzgar A la gente Por la cantidad De melanina Que tengan en la piel Sin embargo He dicho que no puedes pasar Está claro Que aquí hay gato encerrado ¡Lárgate! Esto franco No pasaba Vosotros no sois Toads ¿Verdad? Eh No sé De qué estáis hablando ¿De qué estás hablando? ¿Por qué dices eso? Pregúntale a cualquiera Somos unos simples Toads Perfil racial No Mal Mario Mal Enreverá vuestra verdadera naturaleza Ajá Lo que pensaba Sois los hermanos Koopa ¿Cómo sabías que éramos nosotros? Estábamos perfectamente disfrazados Cáspita Koopa negro Koopa amarillo Koopa verde Retirada por ahora ¿No tenéis nombres más cortos? De a lo mejor Pintores ¿O no? Mario Esos impostores No ahorros Que los hermanos Koopa Ya lo hemos visto Tenemos ojos Debes perseguirse Hasta su escondite En la fortaleza De los hermanos Koopa Oye Y no hay nada Para curarse por aquí Que Oh Mario Hay una parte de tu destino Que todavía no te he revelado No te pienso pagar No te hagas el interesante Aparte No creemos en esas movidas Claro Que leer las estrellas Aquí Creo que sí que vale Cuando las estrellas Te pueden contestar Es trampa Para llegar a la fortaleza De los hermanos Koopa Necesitarás la ayuda De un Koopa De concha azul Es un portento En Pueblo Koopa Encontrarás algo Que te aclarara las cosas Además Los Koopas de concha azul Eran los mejores Que con los Joshis En el Mario World Podías volar con ellos Cuando Joshi Se comía un Koopa De concha azul Eh pues eso Ahora de volver a casa Corre Corre No se te vaya a enfriar La cena Capítulo 1 Por la fortaleza Sí Guay Me encanta la pose Las tortugas Koopa Son lo mejor Uno de los mejores enemigos De Del Mario RPG O sea Del Mario Del Paper Mario En general De toda la saga Paper Mario Tendrían que volver Oh Dios Me gustan tus gafas Oh porras Me gusta menos el primer golpe Ah tengo 3 de vida Sois 2 No vale No vale No vale Exige un recuento de votos Ah Voy a hacer un salto normal Y si lo hago bien Mato a algún Es que quiero analizar Al de las gafas Me gustan sus gafas Y siempre tenía las gafas Los diseños del Paper Mario Molan Bien Menos mal Sé hacer ataques Medidos a tiempo A veces Rápido Cuéntame Que es eso Y donde puedo conseguir Esas gafas Es un Koopa Troopa Todo el mundo conoce A los Koopa Troopa Son secuaces de Bowser Ya pero las gafas Son nuevas Punto de vida máximo 4 Poder de ataque 1 Poder de defensa Sus contras son duras Si le das la vuelta Perderá todo su poder de defensa Y te resultará más fácil Relotarles Ok Agarres la vuelta Usa un salto O un Pou Vale No había contado En el bloque Pou Gracias Como te llames Ay He medio tarde La defensa Dos de vida Me la juego Por los pelos Tengo setas Tengo super setas Pero podría guardarlas Y no usarlas jamás Todos los días son fiesta Usamos un salto guay Porras Tiene uno de defensa Por lo tanto no muere Sin embargo Sí que muere Tiene uno de defensa Por lo tanto El ataque tenía que haber quitado 4 Quita 3 Entendido Defensa Ya entiendo Cómo funciona esto Pero esas setas Las puedo vender luego Y son dineros ¿Ves? Me han recuperado vida Literalmente Estamos como empezamos No ha pasado nada Y encima que he empezado Atacándome él Que por cierto Me gustaría que no se repitiera La experiencia Gracias Fuera de esas alas Nada más que para que se deje De oír Que conste en acta Esto solamente lo estoy haciendo Para que deje de oírse el sonido Porque es irritante Necesitamos más vida Para que no suene Pero bueno Cárgate a ese Ataques justo a tiempo Me encanta Si solamente me defendiera También a veces Casi No No usen más objetos Hay que guardarlos En la saca Que luego a lo mejor Se revalorizan ¿No lo has pensado tú eso? Es una inversión De futuro Quiero llegar hoy Hasta la fortaleza De los Koopas El live stream Se va a alargar Pero me da lo mismo Hay que llegar a los Koopas Los Koopas son importantes Botón derecho O B Lo que sea Quiero probar El lanzamiento de martillo Nada más que para verlo Pero no puedo atacar Con Goombario Al cabeza pincho Así que Así que gastemos El martillo nosotros Que Goombario Haga sus cositas Oye un momento ¿No hemos analizado A los voladores? Pensaba que habíamos analizado ¿Por qué no tienes barra de vida? A lo mejor no los hemos analizado Eso hay que solucionarlo Rápidamente Mientras tengamos a Goombario Como aliado principal Porque A ver Seamos sinceros No vas a durar mucho Como aliado principal Y luego No me voy a Acordar de cambiarte Ataque mareo Permite golpear De manera que el enemigo No se pueda mover Interesante ¿Cuánto cuesta? Porque estamos En la economía De las medallas Y no tenemos Capital Dos puntos Muy caro Este es un puede Pero seguramente Sea útil Más que el lanzamiento De martillo Seguramente sea A lo mejor me quito El lanzamiento de martillo Cuando sube de nivel Y coja otros tres puntos Espíritu Hace que aparezca Un espíritu Que asusta a los enemigos Ah Guay El símbolo Una cosa que sí Me he fijado Con el par de texturas Porque yo creo Que lo hacen así En los juegos modernos El símbolo De espíritu Cambia Antes era así Uy La oveja sueño También cambia En los juegos nuevos Estoy casi seguro Que estos son los iconos Son así Pero Antiguamente eran diferentes Qué cosa Y el Bowser La verdad es que Llama mucho la atención Que antes no había Ningún Bowser Ni había nada Uy Bloque power Es importante Dos de daño Y gira las conchas Te he atacado Me has atacado tú a mí Es que me gusta ir a lo loco No he atacado nadie a nadie Haya paz No voy a hacer saltos potentes Es gastar pana Y total La concha Lo que pasa es que No estamos matando A nuestros enemigos Tenía que haberle dado La vuelta al otro Pero ¿qué estoy haciendo? No me hubiera atacado nadie Pero he aprendido a defenderme Ahora estáis todos Fastidiados Para siempre Seguremos Cuanto Estrategia Aquí es con Cuanto menos enemigos Menos daño Me pueden hacer Y ahora no puedes hacer nada Pringao 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 Pero los combates No son que sean Especialmente difíciles Y ahora A morirsen Me siguen gustando Sus gafas Ojalá las pudiéramos coger Uh Recuperando puntos Aaaaaah Goombario Te he hecho la culpa A ti de todo esto Tú tienes la culpa Que lo sepas El bloque se regenera Pero no me lo has recordado Y mira que te lo he dicho Antes de que saliéramos de viaje Yo recuerdo haberte lo dicho Pero nada ¿Para qué vamos a decir nada? Vale Estamos en la ciudad No había ningún otro árbol A ver porra Los enemigos se regeneran ¿Sabes qué? Voy a pasar de ellos muy fuerte Porque la experiencia que te dan No es mucha En este juego No hace falta farmear O sea Acaso Pero no me habías recordado Que había árboles Y tengo que pegarle A los árboles Ah Contigo sí que voy a tener Que luchar otra vez Me parece Vale No les puedo pegar Con el martillo Interesante No había caído en la cuenta También le he dado al B Porque Ah Estaba pensando en pegarle Al árbol Con el martillo Que es a lo que Quería venir Con todo esto Que tengo que pegarle A todos los árboles Porque sueltan premios Y ya se me había olvidado Madre mía Soy Jesucristo No podéis tocarme Soy inmortal Soy invencible Porque ahora puedo hacer Ataques justo a tiempo Cuando antes no podía Estáis Jodidos Ya para siempre Que lo sepáis No voy a invertir En vida Por ahora Quiero Voy a invertir En En Puntos Punto flot Ya invertí Voy a invertir En puntos De Medallas Porque las medallas Están muy chetas Una cosa que me parece Y cuando digo me parece Quiero decir que no me acuerdo Creo que en el Mario En el Paper Mario original No había nada Como en el Super Como en el Paper Como en el Mario RPG Perdón En el que podías hacer Saltos ilimitados Si lo hacías Perfectamente Creo que eso lo quitaron O sea Creo que eso no es una cosa Que hay Que volvía Pero no me acuerdo Ahí arriba Hay un Goomba Más descarado Que nada Y aún así Lo vamos a hacer Esto no quita más vida Lástima Me pregunto Si puedes atacar Siquiera a esos enemigos Hay una forma De comprobarlo Vale Uff No me he cubierto No recordaba La mecánica Como era Pensaba que era Del Mario Y la puerta milenaria Solo Si atacan A los enemigos O hago lo que acabo De hacer Se quedan Un tiempo Inhabilitaos Vale Pensaba que era Cosa de la secuela Y no del original Bueno es saberlo Así que no meterle Cabezazos A eso Y mira Quien ha venido Nada más Que para fastidiar Ah Ah ¿Sabes qué? Que te den Siempre puedo cambiar El orden Y no gastar Cambiemos el orden No tengo por qué Hacer el lanzamiento De martillo Pero me gustaría verlo Luego hago el lanzamiento De martillo Aunque sea para verlo Además que te den Toma Lo voy a hacer De todas formas Como si no hubiéramos Hecho nada Uy No sé qué esperaba ¿Sabes qué? Esperaba que el lanzamiento De martillo fuera Tú dando vueltas Cogiendo impulso ¿Sabes? Como los lanzamientos Como los lanzadores De martillo olímpicos Tal cual Pero oye Estamos sacando positivo Al final De vida Y de monedas Y de todo Eh Dame la oveja Oveja Yo creo que nunca Utilizo las ovejas Esas No vale Hay un desnivel Debería ser invisible Para ti Ok Aquí hay mucha peña A dormir Tengo dos ovejas Y solo tengo un límite De diez objetos Hay que usar objetos No lo comprendo A contar ovejitas Uh Eran amarillas antes Eh Peguémosle a El volador Debería morir Debería morir Y el otro Está dormido Y tumbado O sea Que está Completamente Perdidito Eh Toma por saco Los de los pinchos Me pueden joder Al aliado Así que Ay No lo mato Dos turnos Dormido Esto está Esto está Chetísimo Aunque creo que le despierto Si les pego Ni siquiera se despierta Jo Tío Esto está Roto Ataca Tu primero Porfa Anda Esta vez Si que no quiero Gastar Tontamente Que tenemos Más Flores Pero Tampoco Las regalan Y si no es gratis Literalmente Conocen nuestro lema Si no es gratis No se usa O no se compra O lo que sea Hay que ahorrar Siempre Para las vacas Flacas Hay una medalla Luego que si que te deja Hacer saltos infinitos Pues no la recuerdo Creía que era algo Del Mario RPG solo Que además Era una mecánica En el Super Mario RPG Muy Importante Vamos Tenías que hacer ahí Saltos a montones Todo el rato Y que aparte No era fácil Medirlo Ciudad Toad Fortaleza Hermanos Koopa Pueblo Koopa Maravilloso Me siento observado Uuuu Estos no han cambiado nada Que no mires Saca una foto Que te durará más tiempo Eh Espérate un momento Aquí solo mira uno Tenemos un mirón Esto no lo sabía De nuevo No tengo casi recuerdos De este juego Mira que detalle Ahora ya se le perdona Todo el mirón Sirope de miel Oye Tú estás un poco torcio Deja que te Arregle Interesante secreto No me acordaba de ello También hay que investigar Arbustos Arbustos Eh Espérate un momento Para abajo está el pueblo Koopa Es difícil que vea Las cosas Cuando están en Primer plano Oh Árbol Árbol Está fuera No puedo pegarle A ese árbol No hay derecho Oh Porras Más cambios de sonido Tengo que equipármelo Esa es la ley Aunque luego A lo mejor Es una mierda Que le den Ese se queda Hola Eh No sé si tenía que venir aquí O tenía que ir a la fortaleza Directamente Pero Es posible Eres Mario Bienvenido al pueblo Koopa Desería darte otro tipo de bienvenida Pero tenemos problemas ¿Ves la locura que se ha formado? ¿Es por cambiarme el sonido? El pueblo está alborotado Por culpa de los Fuzzi Ah Oh Dios mío Si ponen las dos Se alternan No la otra no me gusta ¿Sabes cómo son los Fuzzi ¿Verdad Mario? Los bichos estos Que son Peludos Negros Que Sí Ahora me vas a mostrar la imagen Aquí sí Míralo Uh Cómo han cambiado Se parecen a esto Qué bichos Son asquerosos Mario le da la razón Nadie le gustan esos bichos ¿Aparecían en el Mario World O eran en el Mario 2? Creo que eran en el Mario 2 Oh no Estúpido Fuzzi Vuelveme mi concha Esto es el mismo argumento Del Mario RPG Es el argumento De cuando invaden el pueblo Los bichos esos saltarines Me parecerá bonito Ir así por la calle Un poco de vergüenza Por favor Ay David Mi concha está allá arriba No puedo llegar Sí vale Toma Pero no No garantiza Que no te lo vayan a volver a robar Oh eres el mejor Muchas gracias Bueno Vamos a enfrentarnos a ellos Eh Eh Uh espera Uh espera Ah la seta seta Que recupera solamente Un punto de vida Es lo peor Va a gastar espacio Nada más Ven aquí A lo mejor no puedo pegarles Inspector de árboles Tome su concha En Mario World No salía en el Mario 2 ¿Quién salía en el Mario 2? Gracias Mario Los Saiyai salían primero en el Mario 2 ¿Verdad? Esa concha fue hecha a medida Por eso me siento tan bien A que me queda genial Un momento Hecha a medida ¿No es natural la concha? ¿Es solamente una cosa de moda? ¿Todo este tiempo? No lo sabía Uh Tres puntos de flor Me parece Vale Me parece correcto Creo que debería poderme enfrentar a ellos ¿No? O sea Pero Son muy rápidos Eh tú Que alguien lucha contra mí Le he pegado sin combatir Pensaba que era un combate de verdad A lo mejor debería empezar por este Que es el fácil Perdona Siempre miro lo último a lo primero Y lo primero a lo último Oh gracias Mario Te debo una No puedo caminar sin mi concha Salgo embarazoso Mario Procuro mantener tu concha A salvo de los fuzis ¿Vale? Lo haré Ups Pero si no tienes Bueno pues Ten cuidado ¿Me estás llamando pervertido? Creo que me estás llamando pervertido Por no tener concha Ven aquí Aunque a lo mejor No me tengo que enfrentar a ellos Puedo saltarles Y me dan dinero Lo cual ya es buen incentivo Pero Yo que sé Vamos a Entrar en las casas ¿Los hoteles son todos de los Toad? El lema de Hotel Toad Refresca tu cuerpo y tu mente Quieres echarte una siesta Ya conoces mi lema Si es gratis Si no No Que tengas dulces sueños Los Bob-omb también son del Mario 2 Uy que turbio Pensaba que eran de antes Gracias No me cobres Has dormido bien Genial Que lo pases bien Pues a eso voy A pegarle a unos fuzis O algo de eso Creo Aunque antes Vamos a la tienda He ahorrado mucho dinero Para no comprar nada Aquí Aunque La seta eléctrica Es buena para defenderse Y las flores de fuego Y el bloque POU También son interesantes ¿Y esto qué hacía? Para alizar La verdad es que El sueño estaba cheta Bienvenido Tiene la confianza De los Koopa ¿Qué quieres? Quiero vender Quiero venderte una seta seca Que literalmente No vale para nada Cura uno de vida ¿Perdas un turno Para curarte uno de vida? Anda la porra Dame uno de dinero más Uno Creo que eso es todo Me apaño con lo que tengo Gracias Porque me han recuperado Los puntos de flor Y todo eso ¿No? Pues vámonos Vale No sé si tengo que hacer Algo más con los fuzis estos Entremos en las casas Por si acaso Uuuu Mira que bien montado Tiene este tío Radio Antiguaya Radio Información Avance informativo Los fuzis me rodean Por Pueblo Koopa Se recomienda precaución Cuando se viaja por el pueblo Y sus alrededores ¿Y ninguna pista De cómo destruirlos? Radio Isla Son versiones demasiado lentas Demasiado rigi Para reconocer Que canción es Bueno Cuéntame Según dicen esto Pobo Han escapado hace poco De la fortaleza Los hermanos Koopa Por supuesto Las cosas No están mucho mejor Aquí en el pueblo Los fuzis son muy salvajes Pobres bobón ¿Bobón? Uy yo No salgo de casa Porque no podría soportar Que los fuzis me engañaran Pero probablemente Me quitarían la concha Y jugarían con ellas Sé que no estoy muy bien Sin la concha No gracias No gracias Me quedaré aquí Y escucharé música Somos bobón Violetas Es la primera vez Eran más rosáceos Hemos escapado De las fortalezas Hermanos Koopa Pensábamos que al menos Tendríamos algo de paz Aquí en el pueblo Pero estábamos equivocados Los fuzis están organizando Una buena por aquí Todo lo que queremos Es un poco de paz Debes escuchar Los hermanos Koopa de la fortaleza Nos hacen trabajar muy duro Para ellos Los trabajadores No tienen derecho Pues como El resto del universo De Mario No sé yo Si está la cosa Mucho mejor Nunca volveré a trabajar En un sitio tan terrible Pues entonces No trabajes para la princesa Te lo digo ya Que sepamos Mario y todo eso Creo que he acabado Con los fuzis Al final con la idiotez He pisoteado A un par de ellos Guardemos Que fallo Sí, son como Los bombas rosas Del Mario 64 No sé por qué Decido de hacerlos ahí plateados O sea Violetacios Hola, tienes tu concha Los fuzis No podréis derrotarme Contemplar mi fuerza Guau Hosti Eh ¿Qué ha sido eso? Súper fuerza, ¿verdad? Por lo menos Súper velocidad Va a ser una tortuga No está mal Creo que voy a tener que gastar Esa sonja Koopa Solo dan tres puntos Y tampoco Vale Aquí estaba el desafío Tenía que haberme Molestado en pegarle a estos No a los otros Corre 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 No sé si puedo pegarle Este reacciona A todo lo que hago A lo mejor No puedo pegarle a ese Reacciona demasiado rápido Oh Oh, Dios mío No comprendo Puzzles No me acordaba De esto Para nada Eh, sí Querrás que consiga Tu caparazón Y eso Ya estoy en ello Me gusta pegarle A cualquier A cualquier cosa Que veo ahí Cualquier ladrillo Les tenemos Manía Debería haberlo sabido Eres muy listo Mario He puesto una cerradura De alta seguridad Para que los fuzis No puedan llevársela Nunca podrán quitarmela Ja, ja Para ser sincero No sé Ni siquiera me la podré quitar yo Un momento Lo primero es lo primero Inspector de árboles Me caguen Muere Este árbol No está en reglamento Habéis pillado Una infección Aquí Y se los va a morir La planta Hola Estos fudis Nunca van a dejar De hacer travesuras Mi marido nunca está Cuando hay problemas ¿Mi marido? Oh, se llama Colorado Ah Le conocerás Afirma ser un famoso explorador Espera No sé cuál es todavía Hay dos Da igual Quién sabe si es verdad O no Habla demasiado Esto es una puerta Pensaba que es una estantería O algo Ah Mapas Y cosas Uh Interactuar Esta es la librería De la habitación de Colorado Muchos de los libros Parecen ser de arqueología Es el arqueólogo Vale Este personaje lo veremos después Bueno A cualquier personaje Que le hayan puesto nombre Sabemos que lo vamos a ver después Si no lo hemos visto ya También hay algunos Que parecen menos intelectuales Vale Gracias señora Vamos a solucionar El problema de los fuzzi O a pasar de ello muy fuerte Una de dos ¿Quién está ahí? Estoy muy ocupado Ah Te falta la concha ahí también ¿Qué espera? ¿Eres? ¡Eres Mario! Sí Me llamo Cooper No se comieron mucho la cabeza Con tu nombre Oh Encantado de conocerte Habernos encontrado aquí Debe ser cosa del destino Necesito un gran favor Espero que me puedas ayudar Ese fuzzi salvaje Me robó la concha Que después de mi vida Es lo más importante para mí Me gusta tu bandana ¿Puedo quedarme la bandana? No es la concha No puedo ir por ahí sin mi concha Es muy embarazoso El problema es que los fuzzi Son demasiado rápidos Para que les atrape Me gusta que tenéis camisa Pero lo que es pantalones No eh La concha con eso ya valía ¿No roza? Sin ningún tipo de ropa interior Eso da igual ¿Cómo funciona? Las tortugas Sí que tienen Da igual El problema es que los fuzzi Son demasiado rápidos Para que les atrape Así que si no te importa Puedes ayudarme a recuperar mi concha Pues estoy teniendo yo problemas también Te lo ruego Eh Mario Parece que está mal Debemos ayudarle El fuzzi que me robó la concha Está dentro de mi casa Cubrile la puerta Mientras le atrapas ¡Rápido! Por lo menos en un sitio cerrado A lo mejor podemos A por él Meor ¿Cómo que meor? ¿Desde cuándo habláis vosotros? ¿Y qué idioma es ese? Pues meor Me cago en el ¡Ah no! La puerta de atrás No corras Un momento ¿Estos son en combate de verdad? ¡Ah! Sabía yo que podía enfrentarme a estos Eh... Vale Luego le analizas Pero primero le voy a pegar un pisotón Tienen tres de vida Lo acabo de averiguar O dos Es un fuzzi ¿Por qué los fuzzi no dejan de saltar? Esas criaturas tienen que tranquilizarse Puntos de vida tres Vale El problema de los fuzzi es que son muy rápidos Es difícil saber cuándo van a atacar Ten cuidado si te agarran a ti Asorberán tus peces Mis peces no Los necesito ¡Ah! Porras Lo malo de estos enemigos Es que el ataque que hacen Es como Y nunca No sabes cuándo termina el ataque Jamás Sabes que muere Y encima te chupan la vida Son vampiros Son como Pelusas Vampiras Es un... ¿Sabes? No Pasando muy... ¡Uh! Eso lo quiero Inspector de árboles Aunque estén a medio Ah... ¿Sabes qué? No puedo conseguir esa pieza todavía Aunque lo intentaré A lo mejor si hago lo de correr y saltar rápido Bueno, dar vueltas y saltar Correr, correr Aquí no corre nadie Nah, no llego De todas maneras Vale Todavía no podemos coger eso Pero recordad que está ahí Árboles Ah, porras Es un puzzle de árboles Precisamente Meork Meork No sé cómo se supone Que quieren que diga Meork Pero... Pero ahora habláis así Ven a cogerla Si puedes ¡Jua, jua, jua! Meork Meork ¿Dónde me escondo? Ah, no estaba mirando Pero bueno Se ve la concha Pijo ¿Cuál es el desafío exactamente? Si no te has movido Te has vuelto a quedar en la misma Totolava Por lo menos cambia ¡Ah! No está mal, amigo Pero eso es ahora El calentamiento Meork ¿Dónde me escondo? Eh, cambia la animación Sí que es más difícil Pero... De nuevo Se sigue viendo la concha Y de nuevo No te has vuelto a mover del sitio Oye, ahí la podemos coger ya Está a una altura ¡Eh! Meork Me has cogido dos veces Debe ser pura suerte Ahora iré en serio Meork ¿Qué clase de frases? Meork ¿Dónde me escondo? Más rápido Pero si sigues mostrando la concha Esta vez te has movido de sitio Por lo menos Es un detalle Ups Qué fallaco Meork No Vale, vale, tío No quiero problemas Toma esa estúpida concha O sea que podéis hablar Eres demasiado duro para mí No seré malo nunca más Lo prometo Deberíamos matarle Solo por si acaso No será la primera vez Ni la última Quizás Ven aquí Meork Tu padre Baja Otis pelo Hay que inspeccionar todos los árboles De todas maneras Por si acaso Solamente dos de ellos Ah, no Se puede interactuar No se puede interactuar con todos Son una especie de arañas Pero yo creo que son como pelusas Yo creo que son las bolas de pelo De los gatos Cuando pues Creo que son eso Pero que ha cobrado vida Mario Aquí estás Me he dado cuenta De que debo hacer Cargo contra esos fuzis Si no puedo recuperar Mi propia concha Perderé mi reputación Me da igual No me gusta que esté enfadado Ahí cerrando los puños Si no tengo la concha puesta Debo darles una lección A esos fuzis Ya hemos recuperado la concha Eh, toma Oh, sí, sí Esa es mi concha Oh, sí, oh, sí La has recuperado Ajá Eres el mejor Mario Te debo una buena Estás perdiendo el tiempo ¿No? Porque te da vergüenza Cambiarte aquí delante De nosotros ¿O? No Ok Me alegra oír Que eres feliz Mira Mario He tenido una idea ¿Te has encontrado Con el profesor Colado? Nope Pero su mujer sí O algo parecido Es un profesor de arqueología Koopa También es conocido Como explorador ¿Y tú cómo sabes Tantas cosas Si vives en tu pueblo Supuestamente ahí Encerrado o aislado Del resto del mundo? Eso es Bueno, vivo cerca de él Admiro al profesor Colado Desde que era niño Nada me haría más feliz Que viajar por el mundo Resolviendo misterios Igual que él En todos estos juegos Hay alguien que le gusta La arqueología Así que ¿Crees que podría Por favor Llámame contigo Mario Te ayudaré Venga déjame ir ¿Qué piensas Mario? Sabemos que esta decisión Es mentira Así que No hay repercusiones Nah Oh venga Tengo muchas habilidades Trabajo bien en equipo De verdad Por favor Llámame contigo Oh venga Bla 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 Si no Si las decisiones De Nintendo Son siempre Oh si si Genial Yo Cooper Prometo seguirte A donde quiera que vayas Incluso al fin del mundo Oye vamos a ir a ver a Bowser No te importa ¿No? Porque si tú no A lo mejor Algún familiar tuyo Ha trabajado en su ejército Seguro Y puede haber algún Conflicto de intereses Por ahí ¿No? Se te ha unido Cooper Pulsa Botones Para hacer cosas Ok Eh Uh El estilo viejuno La verdad es que el estilo viejuno Pues coño Es interesante Pero se pasaron con el efecto pastel No se distingue tampoco muy bien Lo que eran las cosas Durante el combate puede Atacar a un enemigo En el suelo Con un lanzaconcha Ay Se me ha olvidado hablar con Goombario A ver que decía de las localizaciones Sabía que se me iba a olvidar Así que No garantizaba nada O puede atacar a todos los enemigos En el suelo con su superconcha O con el ataque superconcha Cuando quieras cambiar de compañero Pulsa Botones Guay Ataque botones Ahora quiero a Goombario Goombario ¿Qué quieres decir de todo esto? En esta parte de los bosques Está la guardia de los Fusi El bosque sería preciso Si no fuera por los Fusi Qué luz ¿Crees que los Koopa Cortarán aquí la leña? Muy interesante todo Vamos a no hablar nunca más contigo Que lo sepas Cooper Es mi nuevo amigo Perdón Ataque concha Maravilloso Mejor Me cago en el He cambiado de opinión Pardillo ¿Quieres luchar? Pues la verdad es que no Encima atacan ellos primero No Vale Ataque superconcha Esto está claro Para usarlo ¿Me gastas puntos de flor? Oye Qué falta de respeto Pero es que está hecho apóstica Ataque la concha Uy Las dejas todos a uno de vida Casi como si no hubiéramos hecho nada Pero bueno Es una pelea un poco Mira qué útil es este ataque Cuando los enemigos tienen dos de vida Cuando tengan tres no Nunca sabré cubrirme de este ataque Es Imposible Es literalmente imposible No Nunca sabré cubrirme de ese ataque Espero que no volváis a salir nunca más Pero seguramente vuelvan a salir Notamente al irse del mundo este de los koopas Los superantes posible Porque al final El tonto este se va a recuperar toda la vida O sea que hacerle 12 daño a los fucis Es como no hacer nada De verdad Bueno Pues ya estamos otra vez en peligro Aunque bueno 5 de vida Peligro, peligro, peligro Perdón No estaba dándole al botón Lo he hecho flojo Da igual Me estaba rascando el pie Que me pica Me faltan 18 puntos estrella Y podré equiparme cosas A montones Me orcono Pero no me cambies Luego Seremos buenos Seremos Que es lo que tú digas No Tampoco Sabes Te lo iba a tener en cuenta Lo que sí que me gustaría Es que a lo mejor le dijierais A todos los de vuestra estirpe Que a lo mejor Pudieran no interrumpirme Por el camino este de vuelta Pero no cuento con ello Lo que quiero es eso Más puntos de vida Podría ser interesante Pero me cuesta puntos de medalla Que los tengo reservados Para otras cosas Entonces me equiparé las medallas Y luego me compraré vida Cuando suba de nivel Y ya está Vale Nos hemos librado de los fucis Lo cual por lo menos Algo es algo Hemos echado la tarde Pero sigo queriendo ir Al castillo de los Koopa Maldita sea Oye Tu El colorado este No ha vuelto Oh El pequeño Kooper Va a irse a aventuras Con Mario Qué majo Ten cuidado Y el El colorado No está Pues nada Se acabó Lo de Los fudis Se han ido Bien Si te digo la verdad Ahora estoy un poco aburrido Uh Mira Me han puesto premios Ahí arriba Qué detalle Pieza de estrella Oye Y no sé si entramos A esta sala nunca O era la sala de Anda pijo Uh Bonsai Oh Bienvenido jovencito Soy el anciano del pueblo Koopa Mis amigos Me llaman Koopa Kut No veo el juego de palabras Me harías un favor Depende de lo que pagues Oh Qué amable eres Creo que los jóvenes No son tan malos Después de todo Bueno jovencito No suelo pedir favores Pero Marías uno Puedes pedir prestado a Colorado El libro de leyendas Koopa Es que Colorado no está Y no sabemos dónde está Estoy seguro Que si lo pides a la esposa de Colorado Te lo prestarás Vale Si no es un problema Por favor Tan pronto como sea posible De acuerdo jovencito Vale Pero los jarrones Te los rompo ¿No? Qué clase de RPG de Nintendo Es que no podemos romper jarrones En las casas ajenas Esto me parece muy bien El Koopa Kut Te da misiones secundarias Durante todo el juego Creo que nunca las hice Oh El pequeño Koopa Va a irse de aventuras El libro Libro Oh ¿Necesitas algo? Estás haciendo un recado Para un anciano ¿Verdad? Ah Leyendas Koopa Sí Mi marido tiene ese libro Por supuesto que puedo prestártelo No dejes que el viejo Kut Te haga trabajar mucho ¿Vale? No No creo que vuelva aquí nunca Se me va a olvidar Vale Sabe cómo hacerlo Bueno Da igual Espera aquí un momento Voy a buscar la biblioteca de mi marido Pues se ha quedado buena tarde Lo encontré Hablabas de este libro ¿Verdad? Yuki Sí Es todo tuyo Estaba detrás de la estantería Me he saltado la descripción sin querer Qué raro Es el libro con todas esas fotografías De conchas Y ejercicios Conchas firmes en 30 días A ver Perdona Déjame mirar el libro Por la ciencia Extraño Es el libro de colorado Para llevárselo al vieja Le pongo nada Por lo menos que pase un rato Bueno oye Ella está En sus días de plata Y cada uno tiene que buscarse Las aficiones Tiene que dedicar el tiempo a algo Toma anda No te lo pases demasiado bien Grande Jumba Galopante Me ha salvado la vida Mario Esto es lo que necesitaba Jejeje Como esa gratitud Te daré un regalo No sé si lo quiero ¿Dónde ha estado ese regalo? Oh no tienes por qué ser tan atento Jovencito Toma esto Una moneda Ya sí Voy a no volver nunca más aquí El Koopa Sutra Pues casi Vale Tenemos al Koopa Azul Que nos hacía falta Para ir al castillo De los Koopas Pues Vamos a guardar Podemos llegar al castillo ¿Quién necesita cenar A una hora decente Como las personas decentes? Para eso hay que ser decente Vamos a Ups Es verdad que Koopa Se va a unir a tu aventura No lo sé No quería hablar contigo Quería saltar a coger esto Es estupendo Vuelve con un héroe Koopa No había nada Vámonos Koopa Si ese es su auténtico nombre Acostúmbrate a este movimiento Es importante Es ligeramente más rápido que andar Aparte Creo que tenía poca vida ¿No? Solución Podría haber ido al hotel Pero es que se me ha olvidado Disfruta de la canción Zika Mira que chetos No me los lances tan lejos Que no llego Si quiero hacer Que sigues tirando cosas Gira la manivela Gira la manivela Gracias Vámonos Suficiente música por un día Vamos al castillo mágico De los Koopas De los hermanos Koopa Eso ¿A dónde está yendo? Uh ¡Ah! Las gafas ¡No! Me despistaron las gafas Así no vale Va a tener defensa Bueno No pasa ni media ¡Oh Dios! ¡Qué fallo! Eh Habilidad de super concha Rápido Por menos le premonos de uno ¿Por qué gasto los puntos de flor? O sea Que no son ilimitaos Que luego vienen las vacas flacas Oye ¿Y cuándo he perdido uno de vida? Ah sí Al principio He empezado cobrando Qué mal Necesito ver tortugas Ninja Así que Recuperar puntos Así que lleguemos al castillo Aunque sea lo último que hagamos Esto está muy alto Porque eso no es lo que tengo que hacer Es lo que crees que tienes que hacer Pero lo que tienes que hacer en realidad es esto Vale Dame el objeto Rayo trueno Uh Fuerza de ataque 5 ¿Eh? Pues toma Madre mía Es que están todos Están en fila India Te dan Todas las ganas Pero ¿Sabes qué? Utilizaré un bloque Pou Porque creo que me voy a quedar Sin huecos de objetos Luego tengo que utilizar Una hoja cupa De esas Hagamos esto Más rápido Lo siento mucho Muéranse todos Y la subida de nivel Está casi a puntito 8 puntos más No puedes entrar Mario Tus queridos hermanos Koopa A no ser que haga Ajá Tengo el poder de atacar Ligeramente más lejos Pa'lante Bonitos puentes Ahora ¿Tú crees que ese tipo Uh Ese tipo parece guay Puede que tenga 8 puntos de experiencia Para mí Subir de nivel Aún así Y que no Sirva de precedente Usemos una hoja Koopa Porque tampoco Recupera tanto Solo se pueden usar En combate ¿Eh? Perder un turbo Un turno por 3 puntos Y vuelvo a cobrar Para empezar Están volando Volando no les puedo pegar Así que Hay que buscarse las maneras Sigues de pie Pensaba que eso te daría Uno de defensa Pero a lo mejor Te da uno de defensa Porque el bien quita dos Ey A veces me cubro No siempre Pero a veces Oye Que trampas Le tengo que pegar Dos veces Para quitarle Las alas Simplemente Eso no Vale Pensaba que un golpe Le quitaría las alas Otro golpe En la armadura Pero bueno Ya está Total El resultado Seó el mismo No van a ser 8 puntos Mi reino Por 4 puntitos Quiero equipar Medallas El dinero ¿Qué es esto? Te lo vas a dejar No habéis visto Ningún árbol ¿Verdad? Porque Dios Siempre No me estoy fijando No hay que perderse Ningún árbol Veas Arbol Son importantes Ahora que está empanado Joder Tío Más gente Que en la guerra Otra vez Pasando Cooper Encárgate tú Hay que usar Los objetos Aunque sea A lo loco Tenemos objetos A montones Es que solamente Puedo tener 10 objetos Si no Te juro que no usaba Ninguno Es lo que suelo Hacer No usar objetos Pero esta vez Sí Que no se diga Aunque de nuevo Es porque tengo Un límite de 10 objetos Si no Te juro que los guardaba A todos No sería la primera Ni la última vez ¿Quién sabe Si los necesito El final del juego? Vale Ya dije que iba a hacer Puntos de medalla Esta vez 100% puntos de medalla ¿Quién necesita vida? Y ahora es cuando Cambiamos un poco El sistema de juego Medallas Lanzamiento de martillo Puede tener su utilidad Pero no se lo he visto Más PC cuesta 3 Puntos ¡Ah! Como decían los Yoshi's En la intro Del Super Mario World Dinero No, del Super Mario World 2 Vamos, de Yoshi's Island Todo el mundo sabe Que en esa canción Dicen dinero Y dinero es lo que quiero Día de pago Y esto que hace Que el enemigo falle Aparte Un ataque que estunea ¿Qué hago? Siempre me pillan Los voladores Y no sé si me puedo Cubrir ahí ¡Jo, tío! ¡Cuánta gente! Más que en la guerra Hagamos el salto Hay que quitarle Las defensas Y de nuevo Que no se repita Pero estamos usando Muchos puntos Flor No sé qué es esto Como si fueran gratis Oye Es que me libro De la mitad El personal Es que es necesario ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces gastando? Quieto Loco Que ya has gastado mucho Total Mientras están en el suelo Como si no estuvieran ¿Ves? Literalmente Perfecto Cero de daño Buen trabajo Excepto por la intro Excepto por cuando me pillaron Por sorpresa Pero es porque no estaba mirando No vale Los puntos medallas Son bastante Bastante útiles Voy a subir un punto de vida Creo que me voy a quedar Con Mario A 20 de vida Y el resto Sin coñas Va a ir a puntos de medalla Y puntos de flor A lo mejor dejaré Los puntos de flor A 20 de vida Y todo lo demás Va a ir a puntos de medalla Estoy hablando Del final del juego A lo mejor Tiro a 25 de vida Por si las moscas No sé Esto No podrías tú romperlo ¿Verdad? ¿Sabes qué? Empiezo a detestar El sonido del martillo También Pero por ahora Aún aguanto Me imagino Que me pregunto ¿Qué hará falta ahí? Ups Percepción de profundidad ¿Qué es eso? Cúrate Está perfecto Vámonos No, me faltaban puntos de flor Creo Esto es el castillo Esto es el castillo Tenemos que hacerlo Es nuestra primera mazmorra Entre comillas Y tenemos Tiempo Aunque va a haber Alguna escena ¡Hola! ¿Me salís a recibir? ¡Wow, Mario! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué pasa? Mario Ya está aquí Solo tengo que decir Al líder Koopa Rojo Pensaba que el líder No, sí, no El rojo se ponía delante Es verdad Da igual No dejes que te pise El Koopa Rojo O sé tú el líder Intentemos provocar Conflictos internos Eh Digo No puedo entrar No he probado la puerta Es que no es que lo hayan cerrado Los ataques corazón También Los bloques te llenan Los PF también Sí Bonita concha Bonita concha 2.0 Uh Bonitas gafas Algún día te pillaré Podría haber hecho ataque bien Seguramente Segundito Goombario Enemigo nuevo Necesitamos saber cuánta vida tiene eso Y cuánto nos va a explotar en la cara Probablemente bastante Así que centrémonos en él No me explotes Ok, vale Rápido Necesitamos información Información Es un bobón Eso ya lo sabía Los bobones son muy temperamentales Y se enfadan mucho Cuando los atacas Ok Ahí es cuando explotan Puntos de vida Máximos 3 Poder de ataque 1 Poder de defensa 0 Procura no saltar encima de ellos Cuando ya están enfadados O cuando están enfadados O te explotarán en la cara De hecho Aléjate de ellos Atácales desde lejos Con objetos como un martillo O arrójales algo Como por ejemplo Conchas Si te atacan Cuando están enfadados Explotarán Procura desacerte de ellos Antes de que exploten Vale 3 puntos de vida Lo que pasa es que voy a tener Que cambiar de aliado otra vez ¿Sabes qué? Voy a hacer todo lo contrario A lo que me has comentado Porque luego cambiaré De todas formas de aliado Y atacaré con la concha Desde lejos Y... Se ha cabreado Pumba 2 de vida Vale Había que verlo ¿Sigue sin escanear? ¿No he escaneado nunca Los voladores? Hay porras Luego lo haré Esta sala tampoco Tiene mucho más misterio Vamos Ah, oye Vamos, no ¿Qué haces tú aquí todavía? ¿Qué parte de que te hemos sustituido Por un modelo nuevo y superior No has entendido? Dentro de la fortaleza Hace frío, ¿verdad? Debe ser por todo el agua Que hay dentro Interesantísimo Adiós Tú eres mejor Tienes concha Y te digo más Se puede atacar con la concha también Aunque tarda un montón la animación Se ha... Se ha ofendido Acaba con él A porras Vale, sí, no Si me lo contó Que no salte encima de ellos Da igual Como haciendo caso omiso Eh, pero se enfada de todas maneras Creo que estamos jodidos Tampoco me dio bien Bueno, todo va Hasta saliendo a pedir De Milhouse Ah, gracias Lo necesitaba Ataque por sorpresa Eh, pero No, se sigue enfadando Eso de atacar de lejos Es mentira Es lo único Es para que no me exploten Pero el martillo No es atacar de lejos Pero a lo mejor también Lo he hecho tarde No, bien, pero me explota Pero estoy fuera de su rango Entendido El problema es que me va a atacar No hagas Nada Bien Menos mal Esto de ataque lo mido Mejor que el otro Y ahora puedes enfadarte Lo que quieras Que te ataco desde mi casa Bueno Técnicamente Él se acerca Pero bueno La concha le da la protección Así que ya sabéis Chicos No salgáis nunca De casa sin protección Es lo que queremos Lo que tenemos que sacar En claro de todo esto Me gusta esta fortaleza Tiene en estilo Son tortugas ninja Y tortugas con gafas de sol Veamos si el gran Mario Puede llegar más lejos Ahora Hola ¿Hablabais de mí? ¡Ay Mario! Estuve No intentes Nunca correrse el camino En esta fortaleza Parece que alguien está luchando Por aquí ¡Qué emocionante! Nos vemos Buen efecto de sonido No como el mío Ah Quería hacer el mazo Con su sonido Raro Vale Bombas 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 ¿Qué hacemos Contra las bombas? No tenemos por qué Pocuparnos por ellas En este instante Luego Nos encargamos de ella Vale Acabemos con ellos En un mismo turno ¡Súper concha! Y ahora No saltes No saltes No saltes No saltes Me gusta saltarle A las bombas Ataque con sonido Ridículo Ah pues no Si no se ha oído El bui Se lo voy a tener que quitar Es muy ridículo Y recuperamos vida Todo está saliendo A pedir de Milhouse De verdad Uh Quiero eso Ah Me pregunto cómo entrar Eh un momento Eh un momento Eh un momento Ha hecho trampas Oye 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 ¿Cómo has entrado? Repítemelo Ven aquí un momento ¿Cómo entraste ahí? Tío Esas bombas Me dan miedito El salto El salto también Tiene el mismo sonido No me he dado cuenta Estoy prestando Toda la atención Del universo No puedo hacer El super concha No debo hacer La super concha Solamente concha normal He de quitar Ese sonido Eh Creo que ya Ha sido suficiente No veo Un rayo trueno Para vosotras Cuesta Tío Cuesta puntos Pero es que es Ligeramente más rápido Que la alternativa Vamos Espera un momento Voy a enfadar las dos Si no se van a morir las dos Eh Un problema Bueno Da igual Por lo menos Me he defendido He gastado puntos Para nada Podría haberlo hecho Una por Una a una Me han devuelto los puntos No ha pasado nada Oye Eh Es que había que saltar Qué desgraciadillo Rebote Salta repetidamente Sobre un enemigo Hasta que falles Oh no Oh no Es demasiado pronto Para Para Al final Lo que dije antes Eso me pasa por hablar Uh Tendría que quitarme El casi acabado Que está cheto O el día de pago Pero es que me gusta la pasta El ataque marea No lo hemos usado Nunca De hecho No sé cómo se usa Eh Por saco Pongamos rebote Pongamos Por ahora me guardo Un punto Porque el salto potente Teniendo el lanzamiento De rebote Gasta 3 pf Lo malo es que es más caro Ah Tengamos elecciones Más elecciones es más mejor Dejar un punto sin usar Pana Es tontería Pero ahora El desafío va a ser Hacer rebotes a casco Borro Y seguro que la voy a cagar Pero bueno Es un buen momento para Practicar Es más lento De lo que esperaba El mareo Es chocarte Contra un enemigo Haciendo el giro No es un ataque especial Que haya que usar En el combate A lo mejor merece Y la pena probarlo Cuando consiga más puntos De estrella Me lo recordáis Dentro de un par De días No hagas nada Incómodo es pelear Contra las Bombas estas No hacer nada No comprendo el concepto Porque si no Me hubiera atacado Por más daño Que alguien Intente recordar eso Que De luego me tengo Que equipar Esa medalla De intentar Hacerlo del giro Para marear al personal A ver que tal Bueno Es obvio Que nos hace falta Una bomba Y aquí no hay bombas Bueno si había bombas Había un montón de bombas Pero no Que pudiéramos usar Mira Tú puedes vivir Me has caído bien Me gustan tus gafas Es que son muchos combates Y poca experiencia Realmente Ah ¿Hemos conseguido una llave? No Ok Vamos a pelear Porque literalmente Necesito ver Que tengo que hacer Aquí El rayo solamente Afecta a un enemigo Vaya Pensaba que afectaba A todos Susto Susto Que viene Bowser Solo ha huido Uno Dios Que pérdida de tiempo Pensaba que iban a huir todos Digo mira No quiero hacer este combate De verdad Da igual Esto es Lo mejor que podemos hacer Lanza concha Que se quede No se queda bailando Porque no hemos saltado Así que voy a recibir Algo de daño Sobre todo cuando no mido bien Las defensas Este juego es muy mecánico Como sueles tener tan poca vida Salvo que cojas la vida Siempre al principio Jugar este juego Con poca vida Es interesante Aunque Ruidoso Porque Tienes que Hacer bien Los ataques Y las defensas O las pifias Super concha Solo quita dos Que fastidio Si pudiera matar A los tres de una Así pa 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 Me merece la pena El gasto Oye ¿No podría haber Atacado al Decorado Como en algunos Otros niveles Y Creo que no Las medallas Es lo que más gana El juego Por eso quiero conseguir Muchas medallas Pronto Mi siguiente nivel Va a ser coger vida Por si los acasos Pero al siguiente Voy a volver a coger Puntos de medalla Las medallas Te dejan hacer Muchas cositas No hace falta Que haga un ataque fuerte Está muerto Vale Vamos a resolver El Ah Si que tengo que Pelear Yo queriendo Pasar de el Justo El único Que querido Pasar de el Ah Las escaleras Se dan para abajo No para arriba Que giro del argumento Pues vamos Que es lo peor Que puede pasar No creo que haya Nada malo Aquí debajo Bonito efecto Del agua Antiguamente Ah Se notaba más Que el agua Ahora se ha vuelto azul Antes había perdido el color Me ha enviado la puerta ¿Te lo puedes creer? Ok Ok Encárgate tú Que a mi me da la risa No tenía poca vida Tengo poca vida Vale Esto va a ser Tengo poca vida Aún así Hay que analizar a los voladores Porque no los he analizado Que va a decir Son los mismos que los otros Pero vuelan Aún así Lo haré Para que no se diga O a lo mejor podía matarlo De una ¿Sabes qué? Voy a matar al de atrás Porque ¿Quién puede fallar Los múltiples saltos? Yo puedo fallar Los múltiples saltos Ah Da igual Está muerto Está tumbado en el suelo Es como si estuviera muerto Analízamelo Es un paratrupa Y de nuevo con gafas Los paratrupas Son cupatrupa con alas Eso es todo Es literalmente La única diferencia PC máximo es 4 Vida 1 y eso Si saltas sobre ellos Usas un bloque Pou Se les caerán las alas Y se convertirán en cupatrupas normales Cuando son cupatrupas normales Es fácil vencerles Usa otro ataque salto Creen que son geniales Porque llevan gafas de sol Pero no son tan fuertes Ya pero ¿Se han visto las gafas? Mira las gafas Imponen respeto Porque he atacado al de adelante Y no al otro Que se va a levantar ahora Ah Sabe No La mejor solución es Que vuelvan a estar en el suelo Aunque no lo mate de una El otro va a durar un turno más Sin hacer nada O sea es tontería Goombario tiene celos Porque no tiene gafas de sol Y ya está O sea está claro Pero eso lo sabíamos todos No hace falta ni decirlo El combate más largo del universo Por la defensa Necesitamos algo que nos dé más ataque base Y ya triunfamos Como la coagola Porque Madre mía Farmear aquí es Es un peñazo 4 puntos por combate Defiende mi honor Es más ¿Qué sigues haciendo aquí? Fuera Aunque sabes que Contra los paratrupa Es mejor el otro Increíble pero cierto Estaba Quería hablar con él Por lo menos No me ha atacado De alguna forma Vale Tú a lo tuyo Vamos a hacer que se quede al suelo Primero Y ahora ya Pues a lo que hemos venido Ahí lo llevas Poco a poco Necesitamos súper ataques Cuanto antes mejor Te vas a quedar con uno de vida Nada más que para hacerme el feo Y eso he comprado puntos de flor Pero es que los puntos de flor También se gastan Me gusta gastarlos Es entretenido Pero bueno Patada de los cojones Otro trupa En el suelo muerto Buen trabajo A ver si pego Algún primer golpe En combate Para variar Ah Es que jamás Jamás en la vida Buena Pues nada De vuelta a la rutina Saltando encima De pupas Es que los ataques especiales Son divertidos Más que salto normal Aunque le saltamos En los huevos Lo cual siempre mola Pero Pero aún así es lento Quédate en el suelo ¿Para qué te levantas? Si sabes que no te va a valer de nada Déjate en vencer Si no se va a enterar nadie No le vamos a decir a nadie Que te has rendido Lo que yo quiero es pasar de los combates Pero aquí me han obligado a pelear Yo no quería Ok Ahora sí que vete a tu casa Pero antes Hay deseo que haya tanta agua En el edificio ¿Es que será para evitar Que los bombón Quemen el lugar O será para que se bañen Los copas? Está bien Que mantengan el lugar Fresquito Pero nada La espina Mario Continuamos No es para que se quede Fresquito el lugar Yo creo que es para Simplemente pues El desagüe Estamos en el piso inferior Por algún motivo Cuando cambio de personaje La transparencia del agua Se rompe Cuando cambio de compañero ¡Ah! ¡Fuego! Esto creo que me quita vida Así que preferiría no No comérmelo ¡Uh! La llave La llave Y ahora volver Cuidado Precaución Amigo conductor La curva es peligrosa Vale, vale, vale Ahora es cuando Eh, nunca entramos por aquí ¡Ah! A lo mejor esto era más importante Vaya, pues puede que sí Los colores Se han respetado ¡Hola! A ver Eh Que no sé No sé si os habéis dado cuenta Que sois bobons Colega Que tenéis aquí Que sois Oye Bueno, volveremos Pues nada No hacía falta A los bobons no puedes encerrarlos En una cárcel de piedra Tienes que encerrarlos En alguna cosa especial Rollo como magneto Tienes que hacerles una celda especial a ellos Porque está claro que la cosa no va a salir bien Se tendrán que asociar para abrir el muro Es posible Pero es una pérdida Que estamos dispuestos a correr Buena animación Ahí no hay nada raro Vale, perfecto Creo ¡Wow! Parece que Mario está aquí ¡Uuuh! Me he quitado el sonido del martillo yo, ¿no? Vale Luego vamos para arriba Que no hay nada sospechoso Cooper ¡Uh! Pero antes Tío, ¿cuántos sitios para bombas? Si solo tuviéramos un ejército de bombas Esperándonos ahí dentro En una cárcel Que a lo mejor liberar después Podríamos hacer cosas Pero dudo que sea el caso Continuemos Mi reino por un botón de correr Espero que os gusten las vueltecitas Oye, que si queréis activo la trampa Esa obvia, pero ¡Uuuh! ¡Su padre! Nunca los veré Y sin embargo No me pone como que están atacando ellos ¿Será porque cuando estoy bajo de vida No me atacan ellos? O algo así ¿Es algún... ¿Es por lo de haber usado Lo de que no te ataquen La medalla? Ah... Bueno, pues Otro combate En el que tenemos que esperar Dos turnitos A ser posible sin perder vida Ha fallado él Pero le había dado Lo juro Vale, ahí también le he dado Pero ha sido el juego Que metí manía No tengo puntos de flor Así que no sé Que me estoy preguntando Lo único que puedo hacer Es saltar normal Estaba pensando Si a lo mejor Saltar a una bomba Y luego utilizar el ataque ¿Tengo la medalla De ignorar primeros ataques? Pues a lo mejor Tengo la medalla ¿Hay una medalla De ignorar primeros ataques? Joder Que antes me han pegado Con... Y he activado Este enemigo Cuando no había Ups Siempre que me cubro Un ataque no muero Gracias a Dios Pero podría haber muerto Ahí fácil Todo por no curarme Y tengo setas Pero no lo haré Que es lo peor Que puede pasar Curarse es de débiles El dolor te hace más fuerte Mario Ah, gracias juego No gastar No gastar No tengo la llave Voy a tener que hacer Literalmente lo único Que estaba claro Que podía hacer Aunque... Ah Ah, porras Esto literalmente No me ha valido de nada A lo mejor hay algo No, no hay nada Hay volver hacia atrás Corre 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 Me acabo de dar cuenta Que la música Es la de los castillos Del Mario Ajá Bueno Volver a subir otra vez Somos de papel La broma No se termina Y nunca me la espero Jajaja Perdedor Te lo mereces Picaste Ah Oh mira Vida gratis ¿Veis como gastar es malo? Nos hemos quedado Incrustados en el Ladrillo ¿Cómo? Oh ¿Qué fue eso? ¿De dónde ha caído? Oh ¿Qué ha caído? ¿Pero no eres Mario? Tiene un millón de años Se hubiera imaginado Que conocería a un tipo Tan famoso en un lugar Como este Eh ¿Quién yo? Me llamo Bombet ¿Os no te has dado cuenta? Soy una bobón Encantado de conocerte A lo mejor a esta Los han puesto Sí, míralo Tienen un tono distinto Por eso los han puesto Violeta A los otros Ahora entiendo el sentido ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy encerrado aquí? Porque soy una amenaza Al menos para estos tipos Esos groseros hermanos Koopa No son groseros Tienen estilo Todos les perdonan Yo era una de las bobón Que trabajaban aquí Pero sus hermanos Koopa Cuando Buser tomó el poder Comenzaron a tratarnos fatal No podía aguantarlo más Así que exploté cerca de ellos Sí, eso fue un error A los hermanos Koopa No les gustó Así que me encerraron aquí No deberías estar muerto Da igual Y entonces encerraron Al resto de los bobón Porque pensaron Que se levantarían Contra ellos Rebelión Rebelión Ya sabes Una rebelión bobón ¿Qué opinas? Opinó que estupendo Vamos a rebelarnos Oh, lo siento Es una larga historia Lo sé De todas formas Mario Queremos salir de aquí ¿Crees que podrías ayudarnos A salir de este lugar? Por favor Depende ¿Estás lista para morir Por la causa? Recuerda Aluakbar Si nos ayudas Prometo que te devolveré el favor Vamos No Oh, no Pasa Aquí estamos muy mal Mario No vas a ayudarnos Pero si vosotros podéis explotar Creo que estaba equivocada Cerca de ti ¿Sabes qué? Primero es lo primero A curarse Segundo Tenemos que ver Cuánta gente va a apoyar La rebelión Vosotros estáis dispuestos No tenéis mecha Eso puede ser muy bueno O muy malo Eso maldito escupa Nos hacían trabajar muy duro Trabajamos 25 horas al día Parece irreal Nadie debe trabajar todo el tiempo ¿Verdad? Necesito tiempo libre Para dejar mi huella en el mundo ¡Bum! Oh, cuánto tiempo Llevamos encerrados aquí Estoy perdiendo la esperanza Y tengo hambre Estoy triste Enfadado Y mi rabia crece por momentos No tenéis boca ¿Cómo coméis? ¿Por la mecha? Estoy muy enfadado Quiero salir Salir ahora mismo Me ha dicho escupa Reventarla ¡Pare! Ups Habla Lo siento No obedece a esos tiranos Nunca más Esos hermanos escupa No pueden aplastar El orgullo de un bobón Así que usaré toda mi energía Para pensar un modo Para salir de aquí Ángulos Vectores Calcular la hipotenusa La hipotenusa es la clave Es muy complicado Mi cabeza va a explotar Todos los bobones Estábamos encerrados aquí Por los hermanos escupa No pudimos hacer nada Los hermanos escupa Solían ser muy majos Pero se volvieron engreídos Porque a kamikupa A kamikupa le gustaban Es que tío Tú les has visto Los colores La bandana Y todo eso Normal que le guste Antes eran los típicos Jovencitos de pueblo Koopa Eran bastante majos Creo que el deseo De aventuras Les ha corrompido Bueno Venga Vale Ok Bien Seremos buenos amigos A partir de ahora Lo sé Seremos un gran equipo Mario Así que Amistad con Cooper Terminada Bombete Es mi nuevo Mejor amiga Hasta que la reventemos La cara Destresada De Mario Por lo menos En los dibujos antiguos Era más Este Más exagerada Pulsa Para que Bombete Explode Puedes subir Paredes O rocas Y esas cosas Y luego Ni siquiera Se muere Fíjate Cosas Durante el combate Puedo atacar Un enemigo Del suelo Con la habilidad Carga cuerpo O puede dañar Un enemigo Con su ataque Bomba Ok Tenemos que encontrar Un modo De salir De aquí Sois bombas Por amor De dios Me he vuelto Loco Oh Casi me olvido No te he mencionado Lo que puedo hacer Seré tonta Mi especialidad Es explotar Podría haberme Lo imaginado Mira Y lo voy a demostrar Ahí Claro Por si acaso No te habías Dado cuenta Ve Si hay grietas En un muro Probablemente Pueda romperlo Déjame intentarlo Uff Protégete Ah Que lo haga yo Arreando Explota con confeti Buen trabajo ¿Lo ves? ¿Has visto Lo que ha aportado El equipo Mario? Lo he Oh Una ruta De escape Bien Yo creo Que no había Pensado en ello Antes La bomba No había pensado En explotar Nunca antes Estaba tan enfadada Que solo explotaba En el mismo sitio Jeje Que tontería Aparte Soy suficientemente Pequeños Para caber Entre los barrotes Aparte Que de papel Pero bueno Bueno De todos modos Podemos salir de aquí ¿Verdad? Y todos los demás También Gracias Mario Deciar Ahora me uniré a ti Te ayudaré tanto Como pueda Solo pídelo Y estaré Para ti Allí para ti Basta de charla Tenemos cuentas Que ajustar con esos hermanos Cuba Pues no te iba a decir Que ya te estabas Tirando ya el rollo Mucho ¿No? Bueno Pues tenemos nuevos sitios Para ir Cada vez que veamos Una Grieta Queremos un combate tutorial ¿Qué es todo ese ruido? En caso de que hayas olvidado Está prohibido explotar En el interior de la fortaleza De excepto En caso de emergencia Era una emergencia Las explosiones Molan ¿De qué? ¿De Mario? ¿Qué haces aquí? Nada bueno Seguro Atraparle Uh Si explotamos Contra las bombas Haremos una reacción En cadena Experimento Explota atacando Un enemigo Que esté en el suelo Solamente a uno Luego habrá que probar Cuando las bombas Estén delante Por si acaso Podemos jugarnos la vida Ahí dentro Para ver Explosión Hay que machacar el botón No me acordaba De esa mecánica Pero quita un huevo Ni siquiera ha hecho El ataque perfecto Puede quitar Cinco de vida De una Eso es interesante Experimento número dos ¿Qué pasa si reventamos A la bomba Aunque tiene No me olvido nunca Que es un botón Que hay que impulsar mucho No sé si hubiera explotado O no Tienen suficiente poca vida Como para que Haya sido irrelevante Eh Vamos a recuperarnos Los PF Anda Iniciar el combate Con el ataque de Bombet Complicado Pero debe quitar Un huevo de vida Eso es cierto ¿Cómo? Se notan La medalla De los beneficios De conseguir más dineros Vale ¿Dónde? Cámara Cámara ¿Dónde nos hemos dejado De recuperarme Los puntos de Floranda? Era de experimento Era de prueba Había que probar a Bombet Ala Hecho queda Prometo que no volveré aquí Cada combate que haga Para recuperarme los PF Solamente porque los enemigos Respawnean Que si no Seguramente Sí que lo haría Vale Hemos visto aquí Sitios para explotar A casco porro Así que Más vale Pronto que tarde Hazlo Buen trabajo Llave de la fortaleza Y Puede o puede Que no hubiera habido ¡Ah! ¡Ah! Qué curioso Si no te habías dado cuenta Del enemigo Podrías haber reventado Esto también Bueno Lo voy a reventar Nada más Que para que no se nos queden Los agujeros a medio Ahora Ajá Espérate un momentico Un ¡Ah! No puedo llegar Hasta ahí He ahí El zombie dilema Vale No puedo conseguir Esa llave todavía Pero Para después Ignora No, no, no Bombet no ignora La defensa del Koopa El Koopa estaba tirado En el suelo ¿Cómo es el antiguo Spray de Bombet? Es Así Es Igual A lo mejor mueve Un poquillo más La coleta esa Bueno Vamos a lo que vamos Que todavía tenemos aquí Otro camino Por recorrer Aparte Tengo la llave Pero Aquí abajo No tengo memoria Aquí es de donde hemos venido ¿Verdad? Ah Guardar Pues mira O sea Acaso Si de por mí fuera Reventábamos toda la fortaleza Pero Tendremos que ir poco a poco Bombet Ya sabes Haz lo tuyo Esto es como el Zelda ¿Has conseguido un objeto nuevo? Úsalo ¿Has conseguido un compañero nuevo? Ahora todo tienes que usarlo Con el compañero nuevo Ah Lo que me había pedido Reembolsa algunas monedas Si utilizas algún objeto en batalla Espera un momento Esto es importante Dinero Pero para eso hay que utilizar objetos No merece la pena Aunque solamente es un punto Avaricia máxima Máxima Los dineros Es nada y más importante Que mi dinero Es lo que realmente me dinera O algo así O sea Todo sea por el bien de mi dinero O algo así era Pero bueno, sí Continuamos Tengo esta llave, creo No se lo digas a nadie Pero creo que esto es algo ¿Sabes? Que a lo mejor va a ser importante luego Oh no Me van a hacer cambiar de compañero Ups, perdón No te suicides No Bueno, da igual Ya volverá Eh Cooper Me están haciendo Perdón Botones Hacer cosas Con distintos aliados ¿Pero qué es esto? Vaya por Dios Me pregunto Cómo solucionar este problema Cooper Hazlo tuyo otra vez Y ahora Otra vez más Y luego ya no te lo vamos a usar Que lo sepas Vas a Vuelve a meterte En los pantalones De Mario Y no salgas Pero bueno Un último golpecito Y ya si eso Bombet Nos vuelves a hacer falta Seguro, vamos Aquí seguro que hay muchas cosas Que explotar Y si no Nos las buscamos Tengo que intentar empezar Algún combate Con el ataque de Bombet Vale Pero esto es difícil Ahora Enemigo Mírame Cataplum Flum Flum Uno va a tomar por saco Ahora tenemos el típico combate De un Paratrupa O de un Koopa Trupa Y dos bombas Esto ya lo he vivido En alguna parte A ver si puedo no cagarla Vale Un tonto Fuera Pero A lo mejor me dan algo Por hacer muchos saltos Ah no Pero se van a morir De todas formas Esto es irrelevante No hagas nada Que se van a enfadar Y luego me defiendo más De todas maneras Necesitamos algo Que ataque a muchos enemigos Esto no puede ser Necesitamos algo Que mate a la bomba Rapidito Una flor De fuego Hubiera estado chulo Si no será por dinero Pero es que está muy bien En la saca Y si lo sacamos De la saca Que no le he dado nada Creo que me he Explotado A mi mismo Buen trabajo Notamente Esto es un golpe de cuerpo Justo contra las bombas Irónicamente La bomba es mala Contra las bombas Eh pues tendremos que cobrar Un punto de vida Puede que dos El ataque en área De Cooper La verdad es que es bueno Cuesta medirlo Pero se puede Vale Cabezazos a las bombas Sigue siendo regular Solo Tengo la pequeña teoría De que la medalla De que nos den más dinero También hace que nos suelten Más objetos Porque me están soltando Bastante vida Y cosas Ok Remodelación extrema Otra vez Pero esas escaleas ¿A dónde? ¿Por qué queremos ir Para abajo? ¿No queremos ir para arriba? Aunque necesito Esta llave Y a lo mejor A lo que me van a llevar Es Vale Entiendo Vamos Bomba Explota 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 Y dame esto Última llave Interrogación Porque me parece Que esta fortaleza No era Súper Lo más grande Del mundo O sea Una trampa Ah Las conchas Esas que vimos Se estaban dando Un baño Y les hemos fastidiado Mola que los enemigos Tengan personalidad No que sean Simplemente Monstruos De forma Pero sin embargo Ahora me queréis Atacar Ya Yo no opino Eso Uy Casi les hago Todo Todo el cebo Mírame Mírame Porras Esto es complicado De hacer Pero es entretenido Del otro voy a pasar Como de la auténtica Mierda Que lo sepáis Pero es que matar A un Koopa ¿Sabes? Pues La verdad es que rinde Matarlo de una Se ve muy bien Para ser 164 Ya Me pregunto Por qué será Creo que es un Creo que el ataque De cuerpo a cuerpo No es machacar el botón Es mantener pulsado Todos los días Se descubre algo nuevo Que no recordaba Vale Nuevo plan Corre Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No nos ha visto Ninja Ninja Es que son muy largos Los combates Contra los Koopas Necesitamos medallas O algo que nos dé más fuerza Y se van a cagar Ah La puerta O la rampa Entra por la puerta Primero Oh Ya sé Donde estoy Pero entonces La rampa Debe ser lo optativo Hola Bien 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 Mario Una pesada Que llegarías tan lejos Uff No te des por satisfecho Amigo Nos has cogido desprevenidos Créeme Fregaremos el suelo contigo Si nos enfadamos Sacar la artillería pesada Venga chicos Abrid fuego Si He pensado Había una cosa Que explorar Ahora vuelvo Enseguida vuelvo No No Seguir disparando Seguir Eh Ves que bien Explorar las cosas Es bueno Pero no tengo Super ganas De enfrentarme a ese Tum 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 Vale Nota mental No corre tanto Hay que calcularlo mejor Ah Venga hombre ¿Sabes qué? Que te den Golpe carga Mierda Pensaba que no me podías dar Estoy en terno elevado Y no tengo equipado lo nuevo A lo mejor puede ser algo bueno Para los Moñigotes estos Pero es que me gusta hacer el salto Tengo Casi nunca uso el martillo Por defecto Me gusta usar el martillo Vale Carga cuerpo Malo Bomba También malo Pero va a explotar ¿Sabes qué? Deja A lo mejor si hago el ataque bien Mantén pulsado el botón No No Contra las bombas Esto es malo siempre Había que intentarlo La bomba Va a ser Problemático Usarla Si me vas a dejar colgado ¿Cuántos podría hacer? A lo mejor ha pedido algún desafío también de hacer 100 saltos como en el Mario RPG Pero así a lo mejor practico un poco el ritmo Todavía no me sale del todo bien Gastar flores Me haces gastar flores cuando no quería hacer ni este combate y topa dos monedas Sucia moneda O falsa moneda Además son de cartón Vale ¿Sabéis qué? Habría que verlo Por verlo Pero Oye Puedes saltar encima suyo Es un combate No es que de verdad te vayan a disparar ¡Ah, mierda! Un segundo Un segundo Tendría que haber preparado esto No me acordaba Goombario, cuéntame Son Barabil de estos Como se llamen ¿Cuántas vidas crees que tendrán? A uno le hemos pegado ya Tien tres de vidas ¡Uh! Pero quitan Y se autodestruyen Ok Vamos a intentar no enfrentarnos a ellos Pero me gustaría analizarlos Solamente por los registros Que no se diga Eh... La siguiente Analízamelo Y luego vuélvete a tu jaula Es un Bill Bala Yo le llamo Bala Bill Un enemigo kamikaze Si no acabas con ellos Rápidamente se estrellarán contra ti Y explotarán Ya lo he visto ya Dos de vida solo Ojalá no te hubiera utilizado Para descripciones En serio, además Estos tipos no se dan daño Si consiguen darnos Tenemos que acabar con ellos Antes de que nos den Ya A ti no te van a dar Porque normalmente vas a estar Escondido Necesitamos más Pou Un Pou Un Pou contra estos Los mataba a todos De una Hubiera sido entretenido ¿Podremos dormirlos En medio del aire? Bueno A cobrar 4 de daño Au Ups La suerte Menos mal Le intento dar Pero a veces no Cuatro de vida No sería la primera Y la última vez que estamos Con cuatro de vida Por cierto Esto es otro combate Uhhh Están duros No he cambiado Mi cosa de cambiar Y no he cambiado De personaje ¿Tú crees que esto Se podrá hacer? Reembolso Uhhh Dinero gratis Para no gastarlo A por ellos Ovejas Vale No podemos dormir A un cacho de metal Lo estaba sospechando Pero Isisi Es un lanzabil Los lanzabil Son cañones Que disparan A los Bilbala Puntos de vida Máximos De cuatro Poder de ataque cero Ya Pero ese poder De ataque cero Viene con trampa Y poder de defensa Uno No atacan directamente Pero disparan A todos los Bilbala Que puedan A lo mejor No atacan a todos A la vez Pero también puedes Acabar con ellos Uno por uno Y ya lo sé Pero es que no tengo Objetos que matan A todos a la vez Ahí está El problema Más gente Que en la guerra Vale Estrategia Cúrame Y coge a Cooper Nos hace falta un Cooper Sácame un Cooper Y el turno que viene Pues a ver como sobrevivimos Ouch Y usar flores A montones No me he cubierto De ni una Ni una Como si no hubiera hecho una Te lo digo Ah Lo uso ya Sí No 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 Un turno Por lo menos Voy a sobrevivir Y solo tienen cuatro De vida Yo puedo cargarme Uno de ellos Vale Se han cometido errores No, no Gasta Gasta Acepto Que a lo mejor He tocado Lo que no Lo ataque Y ese precisamente No era la clave En esta ocasión Pero tómate un sirope Y no pienses mucho en ello Muy rico Y ahora sigue lanzando conchas a casco Porro O vamos a morir todos Solamente dos de esas más Y lo hemos solucionado Voy a tener que coger objetos En la siguiente ciudad No lo puedo yo de creer El reembolso Será porque no tenemos dinero ¿Sabes? Que he ido ahí Cogiendo todo lo que podía Y cogiendo las medallas Que me dan dinero Para luego no usarlo Pero ¿y qué? El dinero está muy bien Guardado Vale Notamente al martillo Quita dos de vida Y por lo tanto Quita uno de vida Porque no tengo Suficientes flores Cooper Me faltan flores Este es el semi jefe Y ya lo estamos cagando Por lo menos Cobrar menos Necesitamos algo que No ha fallado Martillo número uno Lo he soltado ligeramente Antes de tiempo Vamos a palmar Lanzaconcha Quitaba dos Si lo hago bien ¿Verdad? Sí O sea uno En este caso Vale No pasa nada Lo tenemos todo calculado Siempre que no la cague Otra vez con el martillo No podemos morir Pero antes la cague Con el martillo O sea que puedo Volver a hacerlo O exponerse Casi la cago Con el martillo Le quiero soltar Muy pronto Parece que El último punto Tarda más en iluminarse No vale Y ya está fácil Si a la primera Como ya decía No había duda ¡Uh! Subo de nivel Voy a coger la vida Pero que no se repita No voy a coger Mucha más vida Quiero a dinero Un momento ¿Ve a para curarse Aquí todo este tiempo? Porras Yo siempre al límite De lo imposible Podría no haber gastado Tantos objetos Me parece muy mal Cooper Me lo tenías que haber dicho Tú eso Pero he visto al enemigo Y nada más que he visto rojo Matar 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 Vale Los hermanos Koopa Creo que el enfrentamiento Es ya He gastado demasiados objetos ¿Cómo me lo ha dejado Gastar tantos objetos? ¿Estáis preparados? Pues la verdad Es que No Hay mierda Sigo con Cooper Son cuatro hermanos Supongo que Cooper Valdrá para esto ¿No? Y no me he equipado La medalla otra vez Eh Koopa Negro ¿Qué estás haciendo? Deprisa Hombre Vamos Oh Mi concha Fuera Espera Espera un segundo Guau Guau ¿Qué estás haciendo amarillo? Eso no está nada bien Vale Espera Vale Estoy preparado Rojo Ay Tenemos que analizar Es verdad Por fin hagámoslo Recordad Que tenéis que hacerlo bien Chicos Ya Ajá Es Bowser De papel Pero aquí todos los Bowser Son de papel Da igual Guajajaja Estaba esperándote Mario Guajajaja El más fuerte Y el más majo Contemplar a la gloria El genial y malvado Rey Bowser El Rey Bowser Es literalmente Igual Le ha cambiado Un poquito La textura Y ya Es hora de que saque Esas estúpidas ideas De tu cabeza Salvar a Peach Ja ja Por favor Mira esto Y llora No mires nada Oye ¿Tú qué haces aquí? Vete a tu casa Tengo que haber cambiado Un barrio Si sospechaba Que el combate final Era aquí ya Vale Super rebote del infierno Tren mil Esta vez hagámoslo bien Da igual Aunque haya fallado El bien Tiene defensa Si tiene defensa Mi golpe Mi rebote Es inútil Guajajaja Soy invencible Eres más débil Que yo Vale Analízamelo Bowser Pero si parece Patético Es patético Pero 10 de vida 1 de defensa Que es lo que me hace La trama Este es el verdadero Aspecto Bowser Siempre pensaba Que tendría Un aspecto Más terrible No lo sé Rick Parece falso Es lo que me quieres decir Con todo eso ¿No? Vale Ataque martillo Porque literalmente Lo único que puedo hacer ahora Porque Dios No me he equipao Las medallas Que tenía que haberme equipao La medalla Para cargar el martillo Y quitar más con él Y la medalla Para hacer el salto potente Jope ¿Qué te pasa? ¿No es divertido? ¿No puedes ni tocarme? Déjame cambiarme las medallas Y otro gallo cantaría ¿Sabes qué? A tomar por culo Que te parta un rayo Ya de perdidos al río A gastar todo mi inventario Eso no te afecta la defensa Y ahora cambio de aliado Por alguien que se autodestruye Y quita un huevo Lo necesitamos Muy fuerte No le he pillado Tiempo a esto ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Eres muy débil! ¡Jojo! ¡No puedo parar de reír! ¡Jejeje! Mario Creo que somos el rey Bowser Sí, sí Además Me tiene engañado Completamente No los he visto venir ¡Esch! Mario nos oirá ¡No! Mis objetos La primera vez que veo Son gris ¿Qué es eso de gastar? No, el rebote es tentador Pero no debo hacerlo Tres de vida Ahora es cuando Ataque e inmolación Y esta vez estaré preparado Para cargar el ataque No como antes ¡Cataplum! ¡Flufluun! Cuatro Es que es una barbaridad ¡Oh no! Ese disfrace era perfecto A Bowser le encantaba Ese Un momento Ese era el super ataque Que decían Que le mostraron No ha pasado nada Aquí llegan los Hermanos Koopa Tienen su propia canción Creo que No recuerdo Si son los únicos Pero tienen su propia canción Tíos Hay que respetarlo Míralos Que estilaco Oye Hay que ser las tortugas Ninjaco Como no pueden no molar Bueno Mario Prueba esto Ataque formación Uno encima de otro A lo mejor ahora sí que puedo Rebotar en ellos Ataque especial De los hermanos Koopa Super ataque giro A porras Dios Me ha quitado cuatro Eso no vale Es trampa No me he cubierto tampoco Pero es que no me he enterado Que era un ataque de verdad De puta madre No si al final Vale A ver Imagino que uno por uno Podremos Serán Desgraciados Dejar De tener Defensa No vale Es trampa Es 100% trampa Tenemos que analizarlos otra vez Por cierto O sea No tenemos por qué hacerlo Pero quiero hacerlo Pero gasto más turnos Que un tonto Y puntos de flor Ni siquiera voy a poder atacar Con Con Bombet Bien Necesitamos más puntos de flor Otra vez No me he cubierto tampoco Me pueden matar De un ataque más Y todo por no comprar objetos Tenéis defensa entonces Guau Allá vamos Por lo menos os puedo desmontar No Sé cómo funciona este combate Si les pego más Si les pego un ataque más Se desmontan Pero tengo que hacer la descripción Pa' ver Que dice Creo que puede que muera Los Hermanos Kupa Han formado una torre Kupa Peces máximos Ni idea Poder ataque Ni idea No puedo averiguarlo Por si lo sé No te pregunto Se colocan unos encima de otros Y realizan ataque giratorio Golpearás con un martillo Con algo que haga tambalearse Después les puedes derribar Con cualquier ataque Ya Cualquier ataque Igualmente Ya da igual Si provocas una explosión Se caerán todos a la vez Si hubiera guardado a Bombet Pa' esto Les hubiera reventado la boca Si les das la vuelta La victoria ya es nuestra Acabo con ellos uno a uno Voy a morir Porque no consigo medir bien Este ataque nunca Y las tortugas ganaron Fin Y así es la historia De verdad Y lo demás que os cuenten Es mentira Este es el auténtico final Oh dios Me devuelve el almero principal Que desgraciados Menos mal que Un punto de guardado Literalmente justo antes No sé por qué me recuro Vale Cambio de planes Vamos a usar las medallas Que he dicho media hora Que las he usado Y luego no las he usado El rebote Aquí no nos vale Para absolutamente nada Golpe carga Cojonudo Y solamente gasta Un punto de flor No tengo objetos Así que el reembolso Va a ser Va a dar igual El casi acabado También podría haber Hecho efecto Pero no ha funcionado Podría poner salto potente Pero estoy pensando En poner más PC para el jefe No hace falta Salto potente Entonces devuelveme el reembolso Luego tenemos que probar El mareo Para la segunda fase Va bien el rebote No pasa nada El super martillo Y el super salto Es suficiente Aparte Lo siento mucho Pero por otra parte No lo siento tanto Cambiar de compañero Hay que hacer las cosas En su orden He perdido turnos Muchos turnos De compañero Nada más que por querer Hacer el análisis Pero es que quiero hacer el análisis Es interesante Tiene frases ¿Estáis preparados? Eh Kupanek Lo que estás haciendo De prisa hombre Porque estoy huyendo otra vez Es lo mismo de antes Peder turnos Ya sé que no es ideal Pero digo Va No pasa nada No me quitarán Cuatro de vida De una Me cubriré bien esta vez No Ja 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 Soy Bowser de verdad De la buena ¿Estás seguro Que eres Bowser De verdad De la buena? Porque yo creo Que hay algo sospechoso No sé el qué Vale Buen trabajo No me arrepiento De haber usado esto antes Aunque la verdad Es que me quita Poca vida Este jefe Lo podría tanquear Más Si hubiera Comprado Alguna seta Tío Es que eso De comprar Es delito Ja 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 Soy invencible Etcétera ¿Estás seguro De ello? El martillo Se incrementa A dos Pero pierdo El turno Y pensaba Que lo hacía En el mismo turno No voy a cambiar De compañero Porque luego Cajaré a Bombet Y reventaré A los otros Ah pero esto Va a quitar Cero Da igual Tenemos martillazos Ahora mismo Cojonudos No puedes No puedes Ni tocarme ¿Estás seguro De ello? Ahora quito Tres con el martillo Esto debería durarme Un par de turnos Pero como solo Dura un turno Creo que va a ser Completamente inútil Le quedan Dos de vida Ay pero solo Le quito Uno de vida Mario creo Que está Descargado Cambiaría de compañero Mario ataca Cambio de compañero Otra vez Cambiar de compañero Me va a dar igual Ataca aunque no quites No Dura un solo ataque Pero es acumulable Podría estar dejando A Mario cargando Ataques Hay a casco Porro Y luego meter El martillazo Del siglo Pero es que Muchos turnos Jajaja Eres débil Etcétera Para eso usamos El salto potente Que pasa Lo opuesto Oh no El disfraz Era perfecto Uuuu No lo había visto Pero Bose El disfraz de Bowser Tenía un cartel De Peach Dentro Pegado Antes no me había fijado Llegan los hermanos Koopa Con su propia canción Tu 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 Y un ataque de cuatro Que no sé esquivar Ah No ataques todavía Mira que bien Descripción Y ahora te cambio Ahora sí De verdad te cambio Han formado Una torre Koopa Van atando Un ataque giratorio Y tal Golpeas con el martillo Con algo que Sí, sí, sí Sí, sí Bla, bla, bla Y no hace falta Que lo cargues No te molestes En gastar turnos Ataque especial De su hermano Koopa Super ataque Giro Esquívalo por Dios No Creo que tengo que dar Un poco antes De todas formas Esta vez No lo vais a hacer Más veces Porque esta vez Tengo turnos Guau Allá vamos Cualquier ataque Verdad Más vale Que este ataque Cuente Ah, vale Sí que sean Menos mal Sí que cuenta Menos mal Pensaba que no iba a contar Otra vez De todas formas Con analizar a uno Hemos analizado A todos No Es un ninja Koopa Oh, sí que son ninjas Es ninja Koopa verde Tiene el mismo aspecto Que un Koopa Trupa normal Pero con bandana Cinco de vida Poder de ataque Uno Poder de defensa Uno Son Koopas Tiene poder de defensa Pero puede hacerle vueltas Como un Koopa Trupa normal Demosle la vuelta enseguida Si vamos hermanos Koopa Conformar una torre Y dan su famoso ataque giratorio En cuanto matemos a uno Imagino que ya no podrán hacer la torre O por lo menos Será menos potente Aún así Ojalá pudiera cambiar Cuando están en formación de torre No les quito vida O sea que cargar el martillo Es inútil ¿Verdad? Vamos a joderle el día Al verde En particular Y ahora sí que te vas Lo siento No voy a analizarlos a todos Bombet Porque tengo miedo Que se vuelvan a montar En la torre Y aún así Por si acaso Voy a matar a uno De los vuestros ¿Que lo sepáis? Verle morir Delante de vuestros ojos A vuestro hermano Posiblemente hermano Sí que hace en la torre Sí Pero ahora quitará menos Creo Bien Me he cubierto Una vez Aleluya A la torre no le quito vida Luego atacamos con Bombet Pero bueno Casi hubiera merecido la pena Coger al otro Guau Allá vamos Cooper Podría haber atacado A todos ellos a la vez Pero esta yo creo que puede romper la torre Para empezar Bueno Da igual Solo quiero reventarle en la cara Para alguno Para fastidiarle el día Completamente De hecho ¿Quién va a morir Pa siempre El amarillo? Muerto pa siempre La bomba tira la torre de una Creo que me lo ha comentado El tío este Pero no lo leo Bueno Da igual Y mis dos últimos puntitos Para ti Felicidades Al rojo no podía atacarle Pues solamente ataco al que está más adelante Bombet Ataque cuerpo a cuerpo Pero Cooper hubiera sido ligeramente más efectivo Aunque la bomba para tirar la torre No me había acordado que me lo había contado el otro ¿O no? Uno Mucho más cambiado Así me va a salir la musiquita De Tener poca vida Salto normalito ¿Dónde está tu dios ahora? Y te digo más Te voy a analizar también solo porque sí Total ya no estamos en peligro de nada Por mucho que suene el sonido Mira como se retuerce Búrlate de él Es un ninja Koopa rojo Es el líder de los hermanos Koopa Uh la animación era más exagerada antes Pero no es muy distinto al resto de los Koopa Trupa Sigue teniendo 5 de vida A lo mejor tenía 6 por ser el líder Pero no Tiene poder de defensa La misma descripción Es literalmente la misma descripción Me pregunto que hubiera pasado Si hubiera matado primero al rojo ¿Se pondría encima de la torre otro? Porque saltando puedo saltar a cualquiera Es con el martillo Con lo que no puedo Bueno te vamos a dejar vivir con un punto de vida Para hacer el ridículo A por el Goombario Cabizazo Y bonitos puntos Los iba necesitando Wui Guau Cambiálo Ahora han acabado ellos en la cárcel Y sí que han puesto Para que se vea bien Lo de la princesa Antiguamente la imagen Molaba más Porque es más cutre Mucho más cutre Más mejor ¿Dónde va a parar? Lo podrían haber dejado igual Eh Hola Que alguien nos saque de aquí Uh Brilla Por lo tanto lo quiero Para mí Vale notamente La próxima vez que vayamos a una ciudad Comprar cosas No me lo puedo creer Que esté mencionando estas palabras Pero habrá que comprar cosas No tenía ningún objeto Y ha sido regular solo Vale Me gustaba más la animación De la estrella Del mario RPG Que daba una vuelta Y se ponía ahí Capítulo completado Interrogación Sí Y así Mario y sus amigos Derrotaron a los hermanos Koopa en su fortaleza Y liberaron la primera estrella Y a partir de ahora Todos los jefes van a molar menos Porque las tortugas ninja Ya las hemos pasado Todavía están prisioneras Seis estrellas Y deben Salvarlas Tan rápido como puedan El futuro del reino champiñón Refugio estelar Y por supuesto La princesa Peach Está en manos de Mario Y sus nuevos amigos Su aventura Solo acaba de comenzar Aunque ya hemos muerto Pues es un buen sitio Para dejarlo Un capítulo por stream Sería a buen ritmo A lo mejor No va a ser siempre así Sobre todo porque Cuanto más avancemos Cuanto más avancemos En la historia Más cosas optativas Para ver qué hacer Los capítulos van a ser Más largos Aunque te juro Que ya no recuerdo nada Recuerdo un jefe Fuera de lo que es Las tortugas ninja Recuerdo un jefe No recuerdo nada más Así que va a ser Una sorpresa para todos Así que seguramente Tardaremos Más de un capítulo Por O sea Por live stream No creo que haya un capítulo Pero generalmente A partir de casi ya Seguramente Pero bueno Vamos A cortar Aquí Nos vemos Hasta mañana Adiós Adiós Gracias.